Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. Mifa, Robespierre420, Matías Buounu, Alejandro Ramírez, Avi Ugalde, Rodrigo Flores, Dave Zippet, Enrique Corona, Dark Bolon, Osvaldo Núñez, Agustín Reyes y Ferch135. De igual manera, un gran agradecimiento a los Super Chats de Fernando Quirós, All Mighty Forward, Sebastián José Gallagher y Frine Lucho. Sin olvidar a Beto16 y Pablo Gómez. Si tú quieres apoyar el canal de tu tío El Batzi, además de tu comentario y tu like, recuerda que también puedes unirte a los miembros del canal desde 20 pesitos. O bien, hacer una donación directamente por Paypal en el correo que te dejaré en la descripción. Espero que disfruten la siguiente narración. Capítulo 25 A la mañana siguiente, el cielo seguía plomizos sobre Gulfport. Con la luz del día, la miseria y las montañas de desechos del gueto quedaban a la vista, poniendo de relieve la auténtica naturaleza de aquel lugar. No había demasiadas ratas. Las que no cazaban, las bandas de niños hambrientos caían en las fauces de algunos de los muchos perros que vagabundeaban entre las casas, mendigando algún despojo. Casi todos los perros habían sobrevivido al apocalipsis, pero apenas quedaban gatos vivos. Ese era un misterio que todavía nadie había acertado a resolver. Carlos Mendoza se despertó con la sensación de que un enano psicópata con un martillo lleno de púas se había instalado dentro de su cabeza y se divertía aplastando su cerebro. Se había quedado dormido sobre una de las mesas del local. El suelo estaba lleno de parroquianos que roncaban o se desperazaban, mientras Morena, la patrona del establecimiento, que no tenía mucho mejor aspecto que el propio Carlos, los iba despertando a patadas. —¡Ugh! ¿Qué hora es? —murmuró con voz pastosa mientras sacaba un cigarrillo arrugado y se lo ponía en la boca. —Eso ya no importa mucho, Carlitos —contestó Morena mientras propinaba un puntapié a un tipo barbudo y lleno de tatuajes. —Pero desde luego, ya es de día. El mexicano gruñó y de repente se acordó de la chica encerrada en el escondrijo oculto. —¡Ah! Tomás, Adrián, sáquenme la gachupina del agujero. ¡Vamos! Los dos hombres apartaron una mesa, y al tipo que dormía sobre ella, para poder abrir la trampilla. El primero de los dos comenzó a bajar las escaleras mientras el otro aguardaba arriba. De repente, un aullido de dolor despertó del todo a los que aún quedaban dormidos. —¡Ah! ¡Pinche cabrona me ha rajado! —gritó el hombre. Se oyó una lucha furiosa en el agujero y de pronto apareció de nuevo, mientras subía a la escalera con Lucía a rastras. El tipo tenía un profundo tajo en el brazo izquierdo, y sujetaba a Lucía por el cuello con su brazo derecho. La joven blandía el gollete roto de una botella, pero la falta de oxígeno estaba a punto de dejarla inconsciente. —¡Jajaja! ¡Órale, pues! ¡Toma, suelta a la chava! ¡La vas a matar! Masculló Mendoza mientras enjuagaba la boca con un trago de licor. El mexicano sentía renacer su enfado de la noche anterior al ver el rostro pálido de la joven tumbada en el suelo. Lucía trató de arrastrarse hasta la puerta, pero de repente notó que alguien la cogía por el pelo, y la ponía en pie de un fuerte tirón. El dolor fue tan intenso que sintió como los ojos se le llenaban de lágrimas. —¿A dónde crees que vas tú, wea putita? —Era el hombre llamado Tomás. —Aún tenemos que hablar contigo. —Ya, suéltala, Tomás —dijo Mendoza en voz cortante. —Estás sangrando y puedes alpicar a la muchacha. El hombre miró a Lucía con resentimiento durante unos segundos, pero obediente la soltó. De repente, como si hubiera tenido una idea de última hora, tomó el borde de la camiseta de la chica y se la desgarró de arriba a abajo, dejándola con los pechos al aire. —Me quedo con esto —dijo. Levantó el trozo de camiseta que había quedado en su mano. —Para poder envolverme la herida. Lucía solo tuvo tiempo de cruzar los brazos sobre sí misma para tapar sus pechos, cuando Mendoza la sujetó de nuevo. —Bien, ahora vas a contarme qué diablos estás haciendo aquí —gruñó amenazador. —Y más te vale que me guste la respuesta, porque el mexicano se interrumpió cuando la puerta del local se abrió de golpe. En medio de un torbellino de un aire húmedo y lluvia, una figura chorreando agua se detuvo en la penumbra mientras observaba la escena. Era bajo y fornido. Pero eso era todo lo que se podía adivinar desde el interior. —Si aprecias en algo tus huevos, será mejor que te alejes de ella ahora mismo, amigo. La voz de la figura en sombra era suave, pero amenazadora. Sonaba como un generador sobrecargado de tensión a punto de explotar. —¡Víctor! El alivio de Lucía era tan evidente que casi se podía tocar. —Lucía, cariño, ven aquí. El ucraniano se erguía amenazador en medio de la estancia, con el aspecto de un pequeño Bull Terrier cabreado. Mientras observaba sin parpadear a Mendoza y a los demás hombres de la sala, un charco de agua se estaba formando en sus pies, pero nadie parecía reparar en ello. —¡Una mierda! —replicó el gato, soltando a Lucía. —La señorita no se va hasta que yo lo diga. —Eso no va a ser buena ahí para ti. Contestó Prinschenko mientras se rascaba detrás de una oreja con la punta de su enorme cuchillo. —¿Ah, no? ¿Y eso por qué? Sin esperar respuesta, Mendoza continuó hablando mientras hacía una discreta seña a los hombres situados en una de las mesas. —Hay que reconocer que... tienes huevos. Es la primera vez que veo a un ario metiéndose en solitario en el gueto. —No soy uno de esos estúpidos arios —contestó Víctor, con un tono de voz sospechadamente calmado. —Y te he dicho que sueltes a la chica. Es la última advertencia que te voy a dar. —Sí, bueno, díselo a ellos —gritó Mendoza haciendo una rápida señal. Dos hombres situados junto a la puerta saltaron a la vez sobre Víctor. Uno desde cada lado. Prit, en una décima de segundo, propadió dos veces. Separó los pies y sin inmutarse giró ligeramente su brazo derecho de forma que la hoja de su cuchillo se clavó hasta el fondo en el pecho del individuo que le atacaba desde ese lado. El tipo emitió un gorgoreo apagado y cayó en brazos del ucraniano con la incredulidad pintada en su cara. Sin soltarlo, tiró del cuerpo y lo utilizó para cubrirse del navajazo del otro tipo. Aprovechando el momento de desconcierto del sicario, que contemplaba confundido a la navaja asomando por la espalda de su compañero, disparó el brazo contra su mentón. El puño del ucraniano impactó con un chasquido seco y la cabeza del hombre salió despedida hacia atrás. El tipo trastabilló con los ojos en blanco y se derrumbó en el suelo como un fardo de trapos. Víctor lanzó el cadáver contra otros dos tipos que se incorporaban a la rodriga. Antes de lanzar una patada demoledora contra la pierna de un gigantón negro cubierto de tatuajes que se le acercaba de forma amenazadora, el tatuado soltó un chillido ahogado y se dejó caer sobre el piso hecho un ovillo. El ucraniano le dio tiempo de golpear a otros dos individuos y a partirle a uno de ellos el brazo con un escalofriante chasquido seco antes de que un puñetazo le alcanzara en la siena. Víctor se tambaleó mientras su visión se volvió borrosa a causa del golpe. Lanzó dos patadas pero de repente notó un dolor agudo en un costado. Cuando un bate de béisbol golpeó su pecho, el ucraniano boqueó sintiendo una punzada aguda al respirar. —¡Ah, me rompieron un par de costillas! Le dio tiempo a pensar antes de que una patada bestial en la espalda lo lanzara de rodillas al suelo. Desesperado, sujetó una botella que había rodado por el suelo en medio de la refriega y la partió en la cara de otro tipo que se inclinaba sobre él con otra navaja. Los cristales rotos provocaron media docena de cortes en el rostro del sujeto, que se retorció de dolor, tratando de arrancarse una astilla de cristal de uno de sus ojos. —Víctor intentó levantarse, aprovechando el breve espacio que había creado el tuerto al retrocerse. Pero ya tenía demasiados adversarios a su alrededor. Sus rivales solo conocían técnicas de pelea de taberna, pero eran demasiados. De golpe, el ucraniano comprendió que iba a morir allí mismo. Con un último esfuerzo lanzó un rugido y se abalanzó contra los tres tipos que estaban más cerca. Estos sorprendidos dieron un paso atrás y Princhelko aprovechó ese pequeño instante de vacilación para golpear de forma salvaje el cuello del primero de ellos con el canto de una mano. Con un golpe seco que dejó al pobre diablo tratando de respirar a través de su tráquea rota. De repente, algo le golpeó en la cara con tanta fuerza que notó como su tabique crujía de manera ominosa. Cayó de espaldas a causa del impacto. Y en ese momento, lo rodearon y comenzaron a patear en todo su cuerpo ovillado. ¡Lucía! ¡Corre! Pudo gritar entre espumarajos de sangre. Antes de que una patada certera en el cuello, le hiciera caer redondo. Mendoza contemplaba la pelea atónito. Aquel tipo pequeño y de aspecto bonachón al que estaban moliendo a patadas, había matado a dos hombres y dejado fuera de combate a otros tres en menos de un minuto. De repente, un disparo tronó dentro del pequeño espacio de la taberna. Todos se volvieron sobresaltados excepto Princhelko, que ya ya se inconsciente en el suelo. En la puerta, Alejandra, con un AK-47 humeante en las manos, apuntaba hacia el techo. Pero de tal manera que con un simple gesto podía bajar el cañón y ametrallar a todo aquel que estuviera dentro del local. Morena, la camarera, pegó un gritito asustada y se escondió detrás de la barra como si de repente se hubiera abierto una trampilla bajo sus pies. ¡Quieto todo el mundo! gritó la mexicana con voz temblorosa. ¡Apártense de él! ¡Y tú, gato! ¡Mucho cuidado! Sé que llevas una pistola escondida a la bota, así que no te pases de listo, ¿de acuerdo? Los tipos que estaban pateando a Princhelko se apartaron del cuerpo caído del ucraniano sin partir de vista a la boca del cañón de Alejandra. Por su parte, Lucía aprovechó el momento de distracción general para correr al lado de la mexicana. ¿Te volviste loca? se hició Mendoza furioso. Se supone que no hay armas de fuego dentro del gueto. Pedazo de estúpida. Ese maldito disparo debe de haberse huido en la otra punta de la puta ciudad. En menos de diez minutos, toda la jodida guardia verde de Green estará por aquí. El que se ha vuelto loco eres tú, Mendoza, replicó Alejandra Altiva. Encierras y desnudas a una muchacha y después le das una paliza a este hombre que casi lo ha matado. Eso es algo que haría Green y sus putos arios de mierda. Pero no nosotros. Eso es algo propio de los cerdos que viven al otro lado de la valla. No de nosotros. Te comportas como si tuvieras el cerebro tan podrido como esos no muertos allá afuera. ¿Y después te atreves a decir que nosotros somos los justos y los demás los malvados? ¿Qué mierda te pasa? La mayoría de los presentes bajaron la mirada confundidos o avergonzados. Sin embargo, Mendoza seguía con sus ojos clavados en Alejandra, lanzando chispas de furia. Pueden ser espías, barbotó. Ella vino porque tú la invitaste. Y lo que de verdad te pasa es que te jode el orgullo de macho mexicano que no haya venido a abrirse de piernas para ti, sino a negociar contigo. Y en cuanto a él, Alejandra señaló el cuerpo de Víctor con el mentón. Si fuera un espía, ya estaríamos rodeados por los hombres del reverendo. Mendoza gruñó. Reacio a dar su brazo a torcer. Sin embargo, bajó los brazos y se sentó de nuevo en el taburete. De inmediato, la atmósfera dentro de la sala se relajó varios grados. —Está bien —dijo mientras se volvía hacia Lucía. —Ayuda a esos de ahí. —¿Y tú, morena? Busca algo que pueda ponerse la señorita a la que creo que le debo una sincera disculpa. Lucía no prestó atención a las palabras del mexicano, ya que se había arrodillado al lado de Princhenko. La joven no pudo contener las lágrimas al contemplar el rostro de su amigo. La nariz estaba terriblemente desviada hacia un lado, y la boca no paraba de sangrar. Sin percatarse de que tenía el pecho al aire, rasgó un girón de su camiseta destrozada y limpió como pudo la sangre de la cara del ucraniano. —Víctor, por favor —rogó con voz temblorosa. —No mueras, Víctor. Por favor. El ucraniano gimió y tosió varias veces. —Apoyado en un codo, escupió un pedazo de diente en medio de un esputo de sangre, antes de gemir de dolor al palparse las costillas. —No. No me voy a morir —gruñó. —No de esta al menos. Estos tipos pegan como un par de niñitas. —Víctor. Lucía, emocionada, propinó un abrazo a Prinshenko que arrancó un nuevo unido de dolor del ucraniano. —Lo siento, Víctor —dijo aliviada. —Dime, ¿cómo sabías que estaba aquí? —Esta mañana al despertarme, vi que te había citado y leí la nota. El ucraniano miró hacia los labios antes de continuar bajando la voz. —Le avisé a quien ya sabes, y después me acerqué hasta Bluffbund. No fue difícil encontrar el puente. —Anoche llovía, y dejaste un rastro en el barro fresco de la orilla que encontrarías de un ciego. —Tu amiga, la del fusil —señaló Alejandra que se había arrodillado a su lado y que estaba restañando las heridas de la cara de Víctor con una expresión sonriente en su boca. —Me indicó el resto del camino, no sin antes hacerme limpiar todo el rastro. —¿Y qué vamos a hacer ahora? —dijo Lucía con las lágrimas a punto de saltarle desde los ojos de nuevo. Luego, cogió una blusa algo ajada que le pasaba a Morena. —Lo siento tanto. —¿Todo esto qué? —De repente el aullido de una sirena a lo lejos los interrumpió. Era un gemido que subía y bajaba con una cadencia particular. Aquel sonido parecía haber agitado a todo el mundo, pues la gente corría de un lado a otro, con el aroma del pánico flotando en el aire. —¿Qué es eso? —preguntó Lucía. —Malas noticias —replicó Alejandra. —Tenemos que ocultarnos. —¿Por qué? —murmuró Víctor mientras trataba de incorporarse. —Es una redada —contestó Alejandra. —Y esta vez van a venir enfadados de verdad. Capítulo 26 Gulfport, edificio del ayuntamiento. Cinco horas antes. El día estaba siendo una auténtica pesadilla. Descubrir que era una colaboración involuntaria en una operación planificada del asesinato masivo ya era bastante malo de por sí. Pero cuando me enteré de que mi pareja había huido de casa rumbo al corazón del gueto, sentí de repente que el mundo dejaba de girar. Víctor se apoyaba en el quicio de la puerta jadeante y cubierto de sudor y me contemplaba con una expresión de impotencia en su rostro. Aquello hacía que me sintiera mil veces peor. —¿Cómo que se ha ido? ¿A Pulfont? ¿Cuánto ha sido de eso? ¿Cómo lo sabes? Comencé a metrachar a preguntas al pobre Princhenko sin darle casi tiempo a respirar. Pritz se dejó caer en una silla resoplando, mientras me contaba cómo había encontrado la nota en la habitación de Lucía. Yo la escuchaba a medias, porque mi cabeza estaba tramando un plan alternativo a toda velocidad. El problema estaba en que mi plan alternativo era una auténtica basura, por decirlo de una manera sutil. —Víctor, tenemos que salir de aquí cuanto antes —dije mientras comenzaba a revolver frenéticamente los papeles encima de mi mesa. —Tendremos que dividirnos. Tienes que localizar a Lucía en el gueto y traerla de vuelta a este lado de la valla. Yo, por mi parte, intentaré conseguir un medio de transporte, provisiones y armas. Estando dentro del ayuntamiento debería ser fácil y... —¡Irnos! El ucraniano arqueó las cejas, perplejo. —Ya te lo explicaré después. Solo puedo decirte que Lucía tenía razón. Este sitio está enfermo, podrido y no podemos quedarnos aquí ni un minuto más. Comencé a arrojar carpetas al suelo con furia, a medida que las iba descartando. Estoy seguro de que por aquí he visto algo parecido a un pase. ¡Mierda! Princhengo apoyó la mano en mi brazo y me detuvo. Estaba jadeando. Notaba algo parecido al pánico. Si a Lucía le pasaba algo por mi culpa no me lo perdonaría nunca. Además, todas las alarmas que me habían mantenido con vida hasta aquel momento estaban zumbando a todo volumen. Algo malo estaba a punto de suceder. Y estaba perdiendo los nervios. —No te preocupes por el pase —dijo con tranquilidad. —Nuestra muchachita es muy lista. Pero si ella ha podido pasar sin ayuda al otro lado de la alambrada, yo también podré hacerlo. No puede ser peor que en Chechenia, o sí. —Puede ser peor, Víctor, créeme —repliqué sombrío. Víctor me miró con sorpresa, pero no dijo nada más. El ucraniano se fiaba plenamente de mí, y sabía que el tiempo de las explicaciones vendría más tarde. Nos dimos un fuerte y largo abrazo antes de despedirnos. Por un momento nos miramos, consternados. Éramos conscientes de que aquella era la primera vez que nos separábamos desde que nos habíamos conocido. —Ten cuidado, ¿quieres? —le dije. Piensa que estaré a tu lado para cubrirte el culo si la cagas. —Tú deberrías tener cuidado —me replicó con una sonrisa que transmitía más confianza que la que realmente debía de sentir. Aunque al fin y al cabo, no sé de qué me preocupo. Tan solo tienes que robar un cochino barco. Eso lo ríe hasta mi tía Ludmila, que estaba medio ciega y oía solo por las mañanas. Nos estrechamos las manos con fuerza y sonreí, adivinando el intento de Víctor por tranquilizarme. El teléfono de la mesa comenzó a sonar de golpe, rompiendo el hechizo. Mientras descolgaba el auricular y volví a colgarlo sin atenderlo, el ucraniano se dirigió hacia la puerta. Pero cuando estaba a punto de salir, se volvió. Nos miramos y por un instante sentí que una sombra oscura planeaba sobre el despacho. Tenía un mal presentimiento, pero no quería preocupar innecesariamente a mi amigo. En cuanto Víctor se marchó, me puse la chaqueta y me fui sin prestar atención a mi secretaria, que sacudía un montón de notas en una mano y una taza de café en la otra. Si todo iba bien, por la noche Víctor ya debería de estar de vuelta junto con Lucía. Y mientras tanto, yo debería de haber conseguido un barco. Había descartado desde un principio el transporte terrestre por demasiado peligroso. Y el aéreo, porque no sabía dónde estaba el aeropuerto. Si es que había uno. Además, los helicópteros estarían seriamente vigilados. Eso me dejaba apenas 12 horas y un montón de cosas por hacer entre tanto. Lo primero de todo era cubrir mi rastro. Di la vuelta y tras beber un sorbo de taza de café, que era igual de malo que el otro y además estaba tibio, le dije a Ansu que me sentía mal y que me iba a casa a descansar. Era una excusa muy débil, lo sé, pero para unas pocas horas sería suficiente. En el caso de que a alguien se le ocurriera ir a buscarme al despacho. A continuación salí y comencé a recorrer los pasillos atestados del ayuntamiento, fijándome en los carteles de la puerta. Tardé tres minutos en encontrarme frente a un despacho donde ponían servicio de transportes. Llamé a la puerta, pero nadie contestó. Cauteloso giré el pomo y asomé la cabeza al interior. Era la hora del almuerzo. Por eso hay tanta gente en los pasillos, idiota. Y allí no parecía quedar nadie. Era el momento perfecto. Sintiéndome como un ladrón, me deslicé detrás del escritorio más grande de aquel despacho compartido por al menos cuatro personas. Me senté delante del ordenador y suspiré aliviado al contemplar la pantalla. Todo el sistema estaba protegido por claves personales, pero el usuario de aquel puesto, como la mayor parte de la gente que trabaja habitualmente delante de un ordenador, había abandonado el asiento sin preocuparse de cerrar la sesión. Comencé a navegar por la base de datos de Gulfport, buscando un medio de transporte que pudiera solucionar nuestro problema. Al cabo de un instante, una sonrisa lobuna, asomó por mi cara. Ahí está, pensé. Justo lo que necesitamos. Tal y como sospechaba, en una ciudad de residentes acomodados como Gulfport, tenía que haber a la fuerza un montón de veleros de recreo amarrados en un muelle deportivo. Delante de mí tenía una lista de media docena de barcos calificados como veleros auxiliares de vigilancia, fondeados en la darsena A12. Solo quedaba muy cerca de donde había echado el ancla del Ítaca. Uno de ellos, el White Swan, tenía todas las papeletas para ser el elegido. Era un enorme yate de más de 20 metros, mucho mayor que cualquier otro barco que nunca hubiera patroneado. Pero resultaba perfecto para navegar por las traicioneras aguas del Caribe. En la ficha aparecía una clave de 10 dígitos, que se correspondía con los documentos de autorización. Imprescindible acompañar documentos con el permiso. Rezaba el cartel de aviso en la pantalla. Maldije por lo bajo. Sin los documentos los guardias del puerto no nos permitirían acceder hasta el barco. Por supuesto podríamos intentar llegar por la fuerza, pero eso llamaría inevitablemente la atención. Y eso contando con que consiguiéramos abrirnos paso a tiros. Tenía que localizar aquellos papeles como fuera. Con el sudor corriendo por mi espalda, comencé a revolver en todos los cajones de las mesas. De vez en cuando echaba una mirada hacia la puerta, temiendo que en cualquier momento alguien la abriera y me pillara con las manos en la masa. Sería muy difícil explicar qué estaba haciendo allí, si es que me atrapaban. Al cabo de un rato resoplé furioso. Había abierto todos los archivadores y cajones, y aunque había encontrado los papeles de permiso y el cuño correspondiente, aún me faltaban los documentos de autorización del barco. Por un momento temí que estuvieran a buen recaudo en otra parte, incluso en el despacho del propio Green. Pero aquello no tenía ningún sentido. Había demasiados vehículos en la ciudad para que el reverendo llevara aquel asunto menor personalmente. De golpe, mi mirada se detuvo en una caja fuerte empotrada en una pared. Por supuesto, pedazo de idiota. Apoyé la mano en el tirador de la caja. Era un modelo moderno, no demasiado grande, pero con un aspecto de ser muy robusta. Después de elevar una oración silenciosa, gira la manilla. Evidentemente estaba cerrada. Una bola de hielo se formó en mi estómago. Aunque sabía cómo abrir cerraduras sencillas con un alambre y un par de radiografías, aquella cerradura quedaba mucho más allá de mis posibilidades. De repente, una idea absurda se materializó en mi mente. Me dirigí de nuevo al escritorio más grande y comencé a revolver cajones y papeles. Buscando algo que ni siquiera sabía si existía. Cuando levanté el teclado del ordenador y le di la vuelta, tuve que hacer un esfuerzo para contener un grito de alegría. Allí, pegada, vi una tira de papel con una combinación. Típico de un funcionario demasiado agobiado por el trabajo y sin tiempo para molestarse ni memorizar una clave. Con el teclado debajo del brazo, me planté de nuevo delante de la caja e introduje la combinación. Un chasquido seco sonó desde dentro de la puerta. Cuando el circuito eléctrico desbloqueó los barrotes y la puerta se abrió. En el interior de la caja había un montón de papeles cuidadosamente plastificados y ordenados. Me llevó tan solo unos segundos localizar los documentos del White Swan. Y entonces, justo cuando acababa de metérmelos en un bolsillo y estaba cerrando la caja, el pomo de la puerta se giró y alguien entró en el despacho. Tuve el tiempo justo de lanzarme dentro del pequeño aseo compartido del despacho antes de que un hombre calvo de unos 50 años entrara. El tipo sujetaba una hamburguesa graciente en una mano, mientras que en la otra, sostenía un teléfono móvil por lo que no dejaba de hablar. —Ya lo sé, ya lo sé. Escúchame, cariño. En cuanto llegue a casa te prometo que te llevo a cenar por ahí. Lo que pasa es que… Sí, claro que te escucho. El hombre mantenía una cháchara intrascendente mientras se sentaba en uno de los puestos y buscaba algo encima de su mesa. De repente me di cuenta de que aún tenía el teclado del ordenador de la otra mesa debajo de mi brazo. Si a aquel tipo se le ocurría levantar la vista y mirar al puesto de trabajo de su compañero, posiblemente le sorprendería un montón el hecho de que un teclado hubiera salido a dar una vuelta. Afortunadamente el hombre parecía estar bastante más ocupado hablando con la persona al otro lado del teléfono que en fijarse en lo que le rodeaba. Desde el interior del baño, con la puerta abierta de tan solo un milímetro, lo observaba mientras esperaba que se largara de allí. El baño se había readaptado como improvisado un almacén de archivadores y carpetas. Y la atmósfera estaba impregnada de minúsculas motas de polvo. Tuve que hacer un esfuerzo heroico para contener un estornudo mientras el funcionario continuaba charlando sin cesar. Cuando ya estaba pensando que tendría que salir de golpe y reducir a aquel tipo antes que llegara más gente. Algo más fácil de decir que de hacer, pues el calvo era una auténtica montaña de carne y grasa. El tipo se despidió con un beso de la otra persona. Recogí su hamburguesa y una carpeta de encima de su mesa. Y salió de la habitación. Esperé unos segundos para asesorarme de que no había olvidado nada, y de paso calmar un poco los latidos de mi corazón, antes de atreverme a salir de nuevo. Coloqué el teclado en su sitio, hice una última inspección por si se me pasaba algo por alto, y salí con cuidado de no cruzarme con nadie. Mientras caminaba por el pasillo notaba cómo me temblaban las piernas. La primera parte estaba lista. Ya solo me quedaba conseguir armas y provisiones. Al girar una esquina me tropecé de golpe con la señora Compton. La rechoncha secretaria del reverendo me contempló con suspicacia. —¡Ah, señor! Acabo de hablar con Enzu. Me ha dicho que no se sentía usted demasiado bien y que se iba para casa. —Lo cierto es que, en verdad, se ve muy mal. Sonreí tembloroso. Tenía el rostro lleno de sudor, y sospechaba que parte del polvo de aquel cartucho debía de haberse depositado sobre mi piel, dándome un aspecto grisáceo. Sin duda un aspecto poco tranquilizador. —Debería de pasar por el hospital, antes de irse a casa. Puede que esté incubando una gripe o algo por el estilo. —No, no, no creo que sea necesario. Me excusé. —Esto es algo que se cura solo. Además, el hospital está en la otra punta de la ciudad, por lo que he podido ver. Y seguro que pierdo más tiempo en ir y esperar allí en que, insisto, en que lo vea un médico. Me interrumpió la señora Compton. De repente el rostro de la secretaria se iluminó. —Espera un momento. No será necesario que vaya al hospital. —Ah, no? —Burmuré esperanzado. El tiempo corría y detenía que deshacerme de aquella pesada cuanto antes, sin levantar sospechas. —Tengo una idea estupenda —dijo la señora Compton, mientras me tomaba del brazo y prácticamente me arrastraba por el pasillo. —En el ala sanitario del ayuntamiento están los médicos del equipo del Dr. Baggiarini. —Aunque sea un italiano papista, es una excelente persona y un gran médico. Estoy segura de que no le importará echarle un vistazo, pese a lo ocupado que está con su trabajo. —El referendo le tiene una gran estima, ¿sabe? —Ah, sí. ¿Y eso por qué? —Pregunté. Baggiarini y su gente llegaron del CDC, de Atlanta, a las dos semanas de haber cerrado el muro en torno a Goofport. Alabado sea el señor. Fue una suerte que una patrulla de nuestros chicos los encontrara allá afuera. Esas criaturas del anticristo, esos no muertos, los habrían reducido a trozos de carne en pocos días. Los científicos siempre están pensando en sus cosas y no se fijan en lo realmente importante. La secretaria frunció el ceño. —Ya estoy segura de que ni siquiera rezan lo suficiente. —Científicos. Comenzaba a sospechar que la pieza que me faltaba del puzzle estaba a punto de encajar. —¿Y por qué son tan importantes? La señora Compton me miró con los ojos muy abiertos, como si sospechara que le estaba tomando el pelo. —¿No lo sabe? —me preguntó. —El Cladoxpan es cosa de ellos. —Ha sido Baggiarini y su equipo quienes lo han desarrollado. La impresión que me causó aquella revelación me dejó en silencio durante un buen rato, mientras la mujer me arrastraba por los pasillos y escaleras. —El Cladoxpan. Aquel producto misterioso que permitía ralentizar la infección del TSJ, pero que era capaz solamente de pausar la transformación. Me había estado rompiendo la cabeza pensando cómo un predicador fanático como Green había llegado a poseer semejante producto, pero solo en ese momento lo comprendí. El CDC de Atlanta era el centro de investigación vírico más importante del mundo antes del apocalipsis. Se suponía que únicamente en algún lugar desconocido de la antigua Unión Soviética podría existir algún lugar con instalaciones y conocimientos semejantes. Si en algún sitio se podría encontrar un remedio contra el TSJ, era allí. Y resulta que un equipo de aquel centro había acabado en Gulfport después de que Atlanta fuera arrasada. Desde luego había que reconocer que el jodido Green había tenido suerte. Con aquella gente en sus manos, le había tocado la lotería más grande del mundo. Mientras pensaba todo esto, habíamos llegado a una puerta custodiada por dos arios de la Guardia Verde. Los dos skinheads descansaban tras una mesa, con un aspecto muy poco formal. Uno de ellos ojeaba con aire aburrido un viejo ejemplar de Playboy, mientras el resto se dedicaba a limpiarse meticulosamente las uñas con un montadientes. Tenían un aspecto aburrido en aquel pasillo, y sospechaba que ese era uno de los peores destinos al que un ario podía ser destinado dentro de la ciudad. Sin embargo, el par de M-16 apoyados sobre una mesa y los pesados revólveres que colgaban de sus cinturones hacían que cualquier objeción sobre su aspecto quedara en un segundo plano. Señora Compton, buenos días. A ver a mi acompañante, el ario de la revista la hizo desaparecer debajo de la mesa. A tal velocidad que por un instante pensé que se había volatilizado. El otro tipo, el de las uñas, arrojó el montadientes al suelo y se puso en pie, obsequioso. «Buenos días, chicos. ¿Cómo están?» Dijo Compton, observándolos con los brazos en jarras. «¿No se habrán metido en ningún lío en estos días, o sí?» «No, claro que no, señora Compton», respondieron ambos a Duo. Resultaba cómico contemplar a aquellos dos tipos brutales y tatuados comportarse como niños regañados ante la figura pequeña y regordeta de la señora Suzanne Compton. «¿Ah, no?» Contestó este hiriente. «Entonces me pregunto por qué el señor Graves les ha endilgado a esta guardia. Seguro que no ha sido por su belleza sin par». Los dos arios farfullaron una respuesta ininteligible mientras agachaban la cabeza. De golpe comprendí que a quien temía no era la señora Compton, sino lo que ésta pudiera contarle al reverendo Green o a Malachi Graves, el líder de los arios. «Tengo que pasar a ver a Bajarini y su gente. Ábranme, por favor». «Bueno, verá, señora Compton», murmuró uno de los arios. «No hay problema en que usted pase, pero ve este hombre». El tipo levantó el brazo y me señaló como si hubiera alguien allí y fuera necesario aclarar a quién se refería. «No puede pasar. No está autorizado». «¡Tonterías!» La señora Compton movió la mano como si apartara una mosca molesta. «Este caballero trabaja en el ayuntamiento. Lleva a la oficina de Ilotas Hispanos y además es el jefe directo de mi sobrina Anzu. Yo respondo por él». Los arios la miraron confusos durante unos segundos. Finalmente el tipo de las uñas que parecía llevar la voz cantante se encogió de hombros. «De acuerdo. Si usted lo ordena», dijo mientras sacaba un pesado fajo de llaves y abría las tres cerraduras de la puerta. «Pero tiene que firmar en el registro». Obediente, estampé mi firma en el registro, justo debajo de la de la secretaria de Green. A continuación, cruzamos el umbral mientras me preguntaba con qué demonios me iba a encontrar un poco más allá. Capítulo 27 Lo primero que noté al caminar por aquel pasillo fue el olor. Era un olor dulzón, con un punto ácido. No resultaba desagradable, más bien al contrario. Y además tenía un punto ligeramente familiar que no era capaz de identificar. La señora Compton, irradiando autoridad, me guiaba a través de una serie de pasillos vacíos. «Ahora ya no estamos en el ayuntamiento, sino en un edificio de oficinas anexo», me iba explicando la gruesa mujer. «Antes había aquí un banco, pero desde que no hay conexión interbancaria, ni dinero propiamente dicho, no tenía mucha utilidad. Sin embargo, es uno de los edificios más seguros de Culfport». Asentí educadamente mientras lo observaba todo con atención. Echó un vistazo preocupado al reloj. El tiempo seguía corriendo y aún no había conseguido armas o provisiones. A estas alturas, Víctor ya debía de haber logrado colarse en el gueto. Si conocía bien a mi amigo, no tardaría demasiado en localizar a Lucía y traerla de vuelta. Y yo, mientras tanto, estaba dando un paseo absurdo siguiendo a una vieja parlanchina para ver un médico que no necesitaba. «Por cierto», la señora Compton se detuvo y se giró mirándome muy seriamente. «Quiero que sepa que esto que estamos haciendo es algo absolutamente excepcional. Los doctores del equipo de Bajarini no atienden a nadie, excepto al propio reverendo. Si hago esto por ustedes es porque espero que nos llevemos bien, y sobre todo confío en que trate bien a mi sobrina. Ya sé que no parece una chica muy despierta, pero es muy lista y proviene de una familia muy brillante. Será una secretaria fenomenal si le da la oportunidad. «Señora Compton», puse una mano sobre mi pecho mientras me disponía a decir una mentira monstruosa con mi mejor voz de abogado. «Le prometo que a Ansu no podría tener un jefe más cuidadoso y honesto que yo. Tiene mi palabra». «Sabía que nos entenderíamos», gruñó la mujer satisfecha, y abrió la puerta de lo que en algún momento tuvo que haber sido una sala de juntas. Los directivos de aquel banco sin dudas habrían quedado muy sorprendidos si hubieran podido ver en qué se había transformado su preciosa sala. La enorme mesa de ruñones de madera de nogal había sido arrimada a una pared sin miramientos, y sobre ella se alineaban tres enormes microscopios electrónicos, una centrifugadora, un autoclave y media docena más de aparatos que no era capaz de identificar. Por otra puerta al fondo se adivinaba otra sala con el mismo aspecto que aquella. Entre los instrumentos, medio docena de hombres y mujeres con bandas blancas se movían circunspectos y concentrados en su trabajo. «Signore Baggiarini», Compton se dirigió a un hombre alto que estaba enfrascado delante de un espectrógrafo. «Necesito su ayuda». El doctor Baggiarini se volvió hacia nosotros. Era un hombre apuesto, cercano a los 50 años, con unos ojos expresivos en medio de un rostro enmarcado entre una cabellera canosa y un breve corte de perilla cubierta a su vez de pelos blancos. Parpadeó un par de veces al vernos y dejó sobre la mesa una alberta cubierta de calimatías de cifras y signos químicos con aire enojado. «Dígame qué puedo hacer por usted, señor Compton», contestó educadamente con un inglés correcto y lleno de musicalidad italiana. Se notaba que pese a todo que la interrupción la había molestado. «¿Podría perder cinco minutos de su tiempo y hacerle una revisión a este caballero?», Compton señaló. «Creo que está incubando una gripe». «Sí, claro, no supondrá ningún problema. No queda más remedio», contestó el doctor tras observarme durante unos instantes con expresión neutra. «Será mejor que vayamos al...» De repente sus palabras quedaron interrumpidas por el sonido de una sirena urlulante, con una cadencia especial que subía y bajaba. Por un instante, aterrado, ya alguien había descubierto el robo de los papeles del velero. Entraría al galope y me detendría. Al mismo tiempo, el móvil de la señora Compton comenzó a sonar. La secretaria lo descolgó, escuchó con atención unos segundos y a continuación añadió. «Voy para allá», antes de colgar. «¿Qué sucede?», conseguí preguntar aparentando un aspecto tranquilo. «Disturbios en Blufoont», contestó secamente. «Los guardias han oído al menos un disparo, pese a que las armas de fuego están prohibidas dentro de la ciudad. Tengo que irme urgentemente», me contempló vacilante. No podía dejar Magia a solas, pero tampoco podía ausentarse cuando Grin la llamaba. La mujer estaba en un dilema. «No se preocupe», le dije. «En cuanto acabe el chequeo volveré a mis espacios». «Me he fijado en el camino y es muy fácil». «¿Haría eso por mí?». «Estupendo, estupendo. Vaya a su casa y acuéstese después. Lo veré mañana en la oficina». La señora Compton levantó la mano mientras se iba tan rápidamente como le permitían sus pequeñas piernas. «Y cuide de Aung Su». Cuando desapareció por la puerta, me volví hacia Bajarini. El médico me observaba con semblante serio. «Usted no está enfermo», me dijo. «O al menos no tiene gripe». «No, no lo estoy». Confesé. «¿Entonces quiere explicarme qué hace aquí?» «Tengo mucho trabajo, ¿sabe?» En aquel momento tenía la posibilidad de pedir disculpas por la interrupción e irme inmediatamente. Podría haberme girado, caminar de vuelta por el pasillo, cruzar el control y mezclarme con la multitud. Si lo hubiera hecho, posiblemente habría tenido tiempo de conseguir las armas y las provisiones, y nada de lo que sucedió a continuación habría sucedido. Pero las cosas no fueron así. Estaba al lado de la persona responsable del único remedio, aunque tan solo fuera parcial, al virus que había destrozado a la humanidad. Necesitaba saber más. Y sobre todo, necesitaba hacerme con algo de aquel remedio. «Sí, vamos a salir de allí. Una botella de aquel líquido tendría más valor que todas las armas y alimentos que pudiéramos llevar». «La verdad es que estoy haciendo un trabajo de supervisión dentro del departamento de hilotas hispanos, ¿sabe?» La mentira fluía fácilmente de mi boca, a medida que me la iba inventando. «Necesitamos saber cuál es la aceptación del cladoxpan entre los pacientes. El reverendo me ha pedido que hagamos esto de una manera discreta. De ahí la excusa de la gripe, ¿sabe? Nadie debe de saber que estoy aquí». «¿Y Lotas? ¿De qué me habla?» La expresión de Bayarini era de confusión. El buen doctor no tenía ni la más remota idea de lo que estaba hablando. Me quedé perplejo. Si el creador del cladoxpan no sabía de qué mierda hablábamos, ¿cuánto sabía realmente de lo que pasaba en el exterior? «Doctor Bayarini, usted sabe qué uso se le da al cladoxpan, ¿no?» «Por supuesto que sí». Me miró con cara de «no me toques las narices». «La cepa 15B o el cladoxpan, como lo llaman habitualmente, no es más que un paliativo retardante de la proliferación del virus TSJ. Es una mezcla de un supresor vírico y un inmunosor reforzado por medio de una variación de las enzimas de la amenazas que…» «Vale, vale, lo entiendo». Le interrumpí levantando las manos. «Ya sé para qué sirve, doctor. La pregunta es si usted sabe a quién se la están suministrando». «Pues a los infectados recientes, por supuesto». «Su cara era el perfecto reflejo de desconcierto». «Es absolutamente inútil en otros sujetos, incluso tóxico». «¿A dónde quiere usted llegar con esto?» Estuvo a punto de explicarle la aberración genocida en la que se había convertido a Gulfport, pero no tenía tiempo. En cualquier momento alguien revisaría el libro de entrada del complejo y descubriría que yo estaba allí. Sin la secretaria de Green a mi lado, sería muy difícil escabullirme sin tener que responder a un montón de preguntas. Si aquel italiano y su equipo deben enterarse de la verdad, tendrían que hacerlo por su cuenta y riesgo, como yo. «Ah, no importa, doctor». Contesté. «Lo cierto es que, en el marco de mi investigación, necesito que me facilite unos cuantos litros de Cladox Van. Ya sabe, para valorar su eficacia y todo eso». «Esto es indignante». Explotó Bayarini. «No voy a permitir que otro laboratorio nos haga un estudio de control mientras aún no hemos desarrollado completamente la cepa». «Ya se lo he dicho a Green en más de una ocasión. Ni un solo cultivo de hongo saldrá de aquí sin nuestra supervisión». «¿Hongo?» «¿Cultivo? ¿De qué diablos hablaba?» «¿Por qué no intenta explicarse mejor, doctor Bayarini?» Puse mi voz de interrogador dotado de autoridad, fingiendo tomar notas. Cuanto más tiempo pensara Bayarini que estaba allí en una inspección oficial, mejor sería para mí. La cepa 15B no es más que la primera cepa operativa de una variación sobre la que empezamos a investigar en Atlanta. El médico se sentó de nuevo mientras se lanzaba de carrería a contarme una historia de la que, sin duda, estaba muy orgulloso. Sospechaba que no era el primero en oírla y que disfrutaban la posibilidad de tener un nuevo auditorio. «Yo ya estaba en Atlanta cuando la pandemia comenzó», relataba Bayarini. «Había sido becado por la Universidad de Bolonia y estaba estudiando una mutación del virus de la gripe asiática. Sin embargo, cuando comenzó todo esto, nos pidieron que todo el personal presente en los laboratorios, ya fueran residentes o invitados como yo, nos dedicamos por completo a investigar sobre el TSJ. Nadie se negó, por supuesto. Era una enfermedad nueva y, por lo tanto, fascinante. Las posibilidades eran enormes». No me sorprendió aquel enfoque tan académico. Al fin y al cabo estaba delante de un investigador. El virus nuevo era la puerta abierta a un premio, una cátedra, publicaciones, aunque el TSJ acabó con todo eso en su primera semana de vida libre. Al principio no podía creer lo que veíamos. Era tan perfecto. Los ojos de Bayarini brillaban de excitación. No sé quién lo creó, y no creo que lo sepamos nunca, pero el TSJ es una auténtica maravilla. Uní las mejores partes del ébola, de la gripe y de tres cepas víricas más que no tienen nada que ver entre sí. Y no solo no se rechazan, sino que encajan con una precisión únicamente al alcance de un orfebre. «He un labor de arte magnífico». ¿Me comprende? «Le comprendo. Le comprendo, pero el Cladox Man…» Dije, tratando de ganar tiempo. Todo a su momento. Bayarini rememoraba. Tenía la mente en otro lugar. Cuando nos facilitaron las primeras muestras, no sabíamos cuál era su efecto. Tan solo cuando nos trajeron a cuantos soldados infectados se podía ver desde Ramsey, empezamos a comprender que aquello era más grande de lo que podíamos abarcar. «¿Y tan grande?» Murmuré para mí, irónico. «No, usted no lo comprende». El tono de voz del médico se elevó dos octavas. En aquel laboratorio estábamos 60 de los 100 mejores virologos del mundo, y durante casi un mes no hicimos más que dar pasos como si fuéramos ciegos. El DSJ era una máquina tan perfecta que nada de lo que intentábamos para atacarlo funcionaba. Nada funcionaba. Era como tratar de resolver un rompecabezas de miles de piezas con los ojos vendados y sin saber si teníamos todas las fichas. Resultaba muy frustrante. Baciarini dio un puñetazo sobre la mesa, al recordar todo aquello. Frustrante de verdad. «Bueno, pero al final, el Cladoxpan…» El Cladoxpan, por mucho que me duela decirlo, surgió casi por casualidad. El doctor se colocó las gafas sobre el puente de la nariz. «¿Sabé usted que es un Cladosporium?» «Pues lo cierto es que no tengo ni idea, doctor. Es un hongo. Un género de hongo de lo más común que pueda usted imaginar. Es tan común que no resulta extraño que se produzcan contaminaciones por Cladosporium en los laboratorios. Y eso fue precisamente lo que sucedió. Un trozo de carne en una placa de Petri se contaminó con el hongo. Y nadie se dio cuenta. Cuando más tarde en una batería de potenciales vacunas inoculamos el DSJ en más de 150 placas de Petri, tan solo en una de ellas el virus no pudo multiplicarse. Adivina cuál fue. En la del hongo. Aventuré, sabiendo de antemano la respuesta. Efectivamente. Por algún motivo la presencia del Cladosporium mezclada con la cepa 7N de la vacuna ralentizaba la infección del DSJ casi hasta detenerla. Pero no la eliminaba. Estábamos trabajando en eso cuando el punto seguro de Atlanta se derrumbó y nos evacuaron a todos al CDC. Bueno, ¿y cómo acabó usted aquí? En el caos de la salida de la ciudad nuestro transporte junto con otros 6 más se separó del resto del convoy. No sé qué ha sido de los demás porque se dirigían hacia Austin, Texas. Y por lo que me han comentado los bolos fotográficos recientemente, solo han confirmado que Austin ya no existe. Vagamos sin rumbo cuando oímos la señal de la emisora cristiana de Gulfport. Era la única señal que seguía en el aire. Así que decidimos probar suerte. Y aquí estamos. Concluyó el médico con un gesto teatral. Y desde entonces se están produciendo esa cepa 15B. El Cladoxpan. Eso es. Es la cepa más estable de todas las que hemos desarrollado hasta ahora. ¿Y es un líquido? Aventuré. No exactamente. El Cladoxpan no es más que el subproducto de la proliferación del hongo genéticamente modificado en base de agua. La voz de Bajarini se llenó de orgullo. Esa es mi auténtica aportación. He conseguido que la producción de ese subproducto sea algo fácil, industrial y poco costosa, mediante la modificación proteínica. Para conseguir 50 mililitros de Cladoxpan se necesitaban cinco días. Ahora podemos fabricar 50 litros por hora. ¿Y cómo se hace eso? Pregunté asombrado. Sígame. Se levantó de su silla y salimos del laboratorio. Una vez más, miré mi reloj. El tiempo corría inexorable, pero estaba muy cerca de hacerme con un par de litros de Cladoxpan, al menos. Merecía la pena correr el riesgo. El doctor me llevó hasta la planta vaca del edificio, donde no hacía mucho tiempo había estado la cámara acorazada del banco. Habían retirado las puertas blindadas y en su lugar. Habían instalado una enorme sala industrial en la que se alineaban, como enormes sarcófagos, varios barriles de acero inoxidable. Lo rescataron de una destilería de bourbon, me explicó el investigador. No es lo más ortodoxo para una investigación, por supuesto, aunque cumplen con su cometido a las mil maravillas. ¿Funciona? Lo cierto es que el Cladoxpan podría fabricarse hasta en un cubo de plástico, si se dan las condiciones adecuadas de humedad y temperatura. Con 37 grados centígrados, la cepa comienza a producir Cladoxpan. Me asomé a uno de los tanques y tuve que contener una exclamación. En el fondo del recipiente de acero, sumergida en cientos de litros de agua, descansaba una forma bulbosa de color blancuzco. Llenan de nódulos y ramificaciones del tamaño de un cerebro. Aquella cosa tenía un aspecto extraterrestre y de vez en cuando se agregaba una especie de suero blanquecino que, en contacto con el agua, se transformaba de inmediato en una sustancia lechosa que, más densa, acababa en la superficie de la cuba. Eso es una cepa 15 veces sumergida en agua con glucosa, señaló Bayarín y orgulloso. Con una de este tamaño se podría generar suficiente Cladoxpan para 50 personas durante décadas. Y lo mejor de todo es que si le arrancamos este pedazo y la sumergimos en otra cuba, al cabo de tres meses tendrá el mismo tamaño que esta. Es autorreplicante, como el vacilo del kumis o del kéfir. O sea que podría fabricarlo cualquiera en cualquier parte. Las implicaciones de aquel descubrimiento eran enormes. Con el Cladoxpan el TSJ se transformaba en una infección residente, algo así como un resfriado crónico. Con el pequeño matiz de que si cesabas de consumir el antígeno, estabas condenado. Sí, en efecto, concedió Bayarín. Debería distribuir esto por todo el mundo de inmediato, doctor. Eso ni hablar. No hasta que hayamos desarrollado una versión definitiva y la hayamos patentado. No pienso permitir que otro se lleve el mérito de mi investigación. Pero, doctor, ese mundo ya no existe, entiéndalo. Supliqué angustiado. Sin embargo, nada de lo que le dije a lo largo de los siguientes diez minutos hizo cambiar de opinión a Bayarini. El científico era un auténtico genio. Pero como muchas mentes brillantes, vivía de espaldas a la realidad. Para él el mundo empezaba y terminaba en las cuatro paredes de su laboratorio, y no había más que hablar. Bien, pero por lo menos permítame que me lleve unos cuantos litros de Cladoxpan. Tenía que largarme de allí cuanto antes. Me había parecido oír una explosión a lo lejos, y algo me decía que se avecinaban problemas. ¿Para qué los quiere? Preguntó Bayarini. Usted no está infectado de TSJ. Gemí desesperado. Hablar con aquel tipo era como hacerlo con una pared. De repente huí que alguien entraba a la sala de investigación. —Estate muy quieto, cabrón. Como te muevas una sola pulgada, te meto media docena de balas en los sesos antes de que puedas respirar. Cuando la voz se pronunció, aquella frase sonó a mis espaldas. Noté que se me caían el alma a los pies. Estaba jodido, y bien jodido. Me di la vuelta lentamente con el rostro crispado. —¡Hola, Graves! Saludé Cortés, mientras observaba al líder de los Arios, acompañado de dos guardias verdes armados con M-16. —¡Porcaputana, filio, dio, trola! ¡Machacazo, boy! El doctor Bayarini se volvió hacia mí, escupiendo las palabras. No quedaba nada del agradable y educador científico con el que estaba conversando cinco minutos antes. La transformación era tan sorprendente que solo podía obedecer a algún tipo de desequilibrio. El peligro imaginario de ver que a otros se apoderaba de su trabajo le alteraba tanto como para perder el control. —No deberías haber venido aquí. Sobre todo después de que las cámaras de seguridad te grabaran abriendo la caja fuerte de un departamento que no es del tuyo. Pedazo de idiota. Apostilló Malachi Graves, con una siniestra sonrisa y las manos colgadas en su cinturón. El ario estaba disfrutando de la escena. Me recordaba al típico abusón del colegio cuando acorralaba a una de sus víctimas, pensando cómo hacerla sufrir. Probablemente esa escena había sucedido en su vida en más de una ocasión. —No soy ningún idiota, lo sabes, ¿verdad? Graves arrastraba las palabras al hablar. Daba la sensación de estar algo colocado, pero con todos los sentidos alerta. —Desde que llegaste supe que no eras trigo limpio. El informe del capitán del barco ya decía que cuestionabas algunos métodos. —Has estado bajo vigilancia todo el tiempo, imbécil. —Mira, Graves, esto no es lo que parece. Todo es un malentendido y estoy de acuerdo en que no encajamos aquí, así que lo mejor será que nos vayamos cuanto antes, ¿de acuerdo? Mientras hablaba me iba acercando lentamente hacia la puerta de salida, pero los dos arios se colocaron de forma estratégica. No tenía ni la más remota posibilidad, a no ser que los distrajera con algo. —¿Pero con qué? —Ballarini. Me miraba confuso. Hasta apenas un minuto antes, el científico estaba convencido de que yo era un calabrador de green, y de repente, Graves apareció diciendo que era un espía traidor. Su rostro pasó por varios colores hasta llegar al púrpura intenso cuando cayó en la cuenta de que le había engañado como a un niño. Con un rugido, Ballarini se me echó encima tratando de golpearme. El doctor era un genio científico, pero no tenía ni idea de cómo pelear. Para eso golpe de forma insultante, casi con la facilidad con la que podrías detener a un niño, y le proponía un empujón que le hizo que se cayera sobre Malachi Graves, que en esos momentos subía la escalera. Ambos cayeron en un montón confuso de abrazos y piernas, entre gruñidos ahogados de dolor. Aquel era el momento que estaba esperando. Aprovechando que todas las miradas se concentraban en la figura desmansajada de Graves, me lancé en un ágil quiebro hacia la derecha, tratando de sorprender al guardia verde apostado más cerca de mí. El ario lanzó un brazo tratando de interceptarme, pero yo ya me había escurrido por el hueco de la pared. Si hubiera sido un héroe de acción, el otro guardia se habría quedado con un palmo de narices mientras lo esquivaba. La culminación perfecta de un plan ingenioso. El problema es que en la vida real los héroes de acción no existen. El otro guardia impactó contra mí con un placaje digno de un partido de la liga de fútbol americano. Mis 80 kilos de peso resultaban ridículos comparados con los 140 kilos del ario cabreado que me enganchó por las rodillas y me arrostró dos metros hasta que chocamos contra una de las cubas. Mi cabeza se golpeó contra una de las aristas de acero que sujetaban los depósitos, y por un instante una explosión de luz blanca acompañada de un intenso dolor oculto. Me habían hecho ver cosas en la parte frontal de mi retina. Traté de incorporarme, pero Marachi Grapes aprovechó aquel instante para acercarse hasta mí con una expresión de satisfacción perversa en el rostro. Tenía ganas de hacer esto desde que nos conocimos, listillo, gruñó. Nunca me han caído bien los abogados. Entonces, me propinó una patada en la cabeza que me hizo ver remolinos de colores por unas décimas de segundos. Después, una enorme ola de oscuridad se tragó la luz, y finalmente me había desmayado. Capítulo 28 Cuando abrí los ojos, lo primero que noté fue una sustancia pegajosa sobre mi cara. Por un segundo pensé que habían vertido sobre mi cabeza el suero base del cladoxpan, pero cuando una gota cayó en mi boca, enseguida noté el sabor cobrizo de la sangre. Mi sangre. Tenía una brecha de un tamaño considerable en la cabeza, a consecuencia del golpe, y no estaba muy seguro, pero me daba la sensación de que uno de mis dientes estaba un poco más flojo que antes, por no mencionar que apenas podía abrir el ojo derecho. Definitivamente me había ensurrado muy bien. Estaba sentado en una silla en el despacho de Green. Por la luz que entraba a través de la ventana, me di cuenta de que era tarde. Muy tarde. Angustiado comprendí que el sol estaba a punto de ponerse. Si no conseguía salir de aquel lío cuanto antes, no llegaría al tiempo, al punto de encuentro en nuestra casa. Un aparato de aire acondicionado ronroneaba en algún lugar cercano, pero estaba a solas. Tenía las manos esposadas a mi espalda, de tal forma que no podía levantarme ni arrastrar el asiento. Moví las muñecas y en el tintineo, escuché la cadena que me ataba. Grilletes de presidiario. Con los arios de por medio, estuve en esa posición durante un rato, tratando de pensar algo positivo. No tardé mucho en descubrir que resultaba muy difícil. Por lo menos alguien había tenido el detalle de sacarme la corbata, para que pudiera respirar mejor. Mi traje nuevo estaba arruinado, empapado de sangre y desgarrado en tres o cuatro sitios. Como si eso fuera a importar demasiado ahora, ¿no? De golpe, la puerta se abrió y el reverendo Green entró en la habitación, seguido de Malachi Graves y la señora Compton, con una cara de profunda preocupación. El ario tenía un aspecto estupendo y me hizo un gesto burlón al entrar al cuarto. El reverendo, por su parte, tiene una cara aún más demacrada que de costumbre. Los tics le recorrían las mejillas de forma incontrolable y un par de derrames habían aparecido en su nariz, dándole el aspecto de un borrachín enfermizo. Lo que más me impresionó fueron sus ojos. Una especie de velo opaco como el de alguien con cataratas. Parecía extenderse por momentos. —Hola, reverendo. Saludé tratando de sonar burlón. —¿Qué tal el día, eh? Tiene usted un aspecto horrible. Debería cuidarse más, igual que yo. —¡Cállate, imbécil! Graves me dio un sopapo con el revés de su mano y a continuación acercó una silla al otro lado de la mesa para el reverendo. —¡Reverendo! Le juro que yo no sabía. Yo pensaba que... La señora Compton se retorcía las manos, angustiada, mientras trataba de explicar cómo yo había conseguido cruzar el control de seguridad. —¡Cálmese, señora Compton! —dijo el reverendo con voz amable. —Sé que usted ha actuado pensando que sea lo mejor. Afortunadamente el señor siempre vela por nosotros y hemos descubierto a tiempo a este siervo de Satanás. Ahora siéntese en ese rincón y tome nota de lo que se diga, por favor. La señora Compton aliviada se colocó detrás de una máquina taquigráfica, dispuesta a tomar nota. El reverendo se sentó mientras tosía de forma cavernosa. Graves apoyó encima de la mesa una botella de cristal llena de un líquido lechoso a un lado y su biblia al otro. —¿Sabe qué es esto? —preguntó señalando la botella. —Supongo que es su bilis —contesté. —Aunque también puede ser que esa guardia verde que tiene ya... haya tomado la decisión de hacerle un regalo biológico colectivo. No me extrañaría que se juntaran y... El puñetazo de Graves no me pilló por sorpresa, pero aún así me dolió una barbaridad. Pese a todo mostré una sonrisa ensangrentada, como si aquello fuera lo más normal del mundo. —Esto es una botella de Cladoxpan —dijo Green tranquilamente. —Lo que usted quería robar. —No contesté y me limité a mirarla en silencio. No sabía dónde quería ir a parar. —Es una auténtica bendición del señor. Si estás infectado de la punzoña de los no muertos, te da la vida. O al menos evita que la pierdas. Sin embargo, si estás sano y bebes, aunque tan solo sea un poco, resulta tremendamente tóxico. Y mueres a los pocos minutos en medio de terribles dolores. Son como las dos caras de una misma moneda, ¿ves? De repente la presencia de aquella botella encima de la mesa comenzó a resultarme muy incómoda. Uno piensa que está preparado para enfrentar a la muerte, pero cuando la parca llega y te das cuenta que todo tu ser chilla por vivir, empiezas a aferrarte a la vida más de la cuenta. —Me encantaría iluminar su alma pecadora, pero usted ya está más allá de toda salvación. Además, lo primero es lo primero. Con una mano temblorosa, el reverendo Green abrió la botella que contenía aquel líquido lechoso y vació una dosis generosa en un vaso de plástico. A continuación lo colocó en medio de la mesa mientras juntaba las manos y susurraba una oración. Yo apreté las maníbulas y tensé todo mi cuerpo. Si pretendía hacerme beber una sola gota de aquel producto tóxico, tendría que romperme todos los dientes. El reverendo concluyó su oración con un sonoro amén. Se levantó de su asiento con el vaso en la mano y me miró fijamente. Se bebió el vaso de un trago. Me quedé atónito. Por un momento creí que aquel chalado había decidido acelerar el encuentro con su dios, pero de repente lo comprendí todo. Los temblores de las manos del reverendo habían cesado por completo. Su piel recuperaba por segundos su tono natural mientras las venas eran reabsorbidas por repidermis. El fuego oscuro de sus ojos que un instante antes velaba por una capa blancuzca. Volvía a llamear con toda su malévola locura. —¿Usted? —Jadie. —Está infectado. Tiene el TSJ. —Vaya, el abogado es listo, reverendo. Graves parecía encontrar aquello más entretenido. Tan solo le faltaban las bromitas. —El Dr. Bayarini es un genio. Y además muy buena persona, pero está loco. Completamente loco. —¿Cuándo se le saca de su reino de cordura científica? —dijo el reverendo con un tono de voz mucho más firme que un minuto antes. Luego se secó los restos de sudor de la frente. —De hecho, está tan obsesionado con su trabajo sobre el Cladoxpan que ni siquiera es consciente del interesante efecto secundario que tiene. —¿Así, qué efecto? Conseguí preguntar. —El Cladoxpan no solo ralentiza el efecto del TSJ, sino que, por algún motivo que solo nuestro señor sabe. Va más allá y ralentiza todos los efectos degenerativos del cuerpo humano. —El pelo no cae. La piel no envejece. Las arrugas no aparecen. —¿Qué, te vuelvo inmortal? —pregunté estupefacto. —No, claro que no. Estúpido e ignorante —replicó el reverendo indignado. —Eso es algo que tan solo está en las manos de nuestro señor Jesucristo. —¿Cuándo nos concede la vida eterna? —Aunque tomes el Cladoxpan, puedes morir igual, como es natural. Es una pausa embargado por la emoción. —Simplemente envejeces muchísimo más espacio. Las pruebas realizadas en ratas lo confirman y los experimentos en humanos no dejan lugar a dudas. Su rostro brilló de emoción mientras inclinaba hacia adelante. —Por primera vez desde el diluvio, Dios nos concede la posibilidad de tener la longevidad de los patriarcas. Vivir tanto como Enoch, como Lamec, o como Matusalén. Llegar a los mil años si es necesario. Es una bendición. Es un regalo divino. Es un regalo directo a mí y su profeta. Por eso acepté infectarme voluntariamente. Tenía que tomar el Cladoxpan para poder llevar su palabra durante siglos. Conducir a la humanidad en su segundo renacimiento. —Está usted loco, Green. —Menía la cabeza asqueado. —Total y completamente loco. —Cuando los hilotas se den cuenta de este efecto, usted no será distinto a nada de ellos, excepto con el color de su piel. Y entonces sus fieles de Goofport lo abandonarán asqueados. —Ni un solo hilota vivirá más de dos años —replicó el reverendo enfebrecido. Los jóvenes y los viejos son eliminados rápidamente por caridad cristiana. Y el resto normalmente no dura muchos meses allá afuera. Si alguno dura más que la media, será exterminado como los impios de Sodoma. Solos nos salvaremos aquellos que tengamos la marca del Cordero. Los Elohim, los puros, los ángeles blancos de Dios. El resto será pasto del infierno. —¿Qué? —Miré fijamente a Green. Las llamas de sus ojos ardían de manera incontrolable, llevándose su cordura y su alma a pasos agigantados. La fuerza oscura que puché en su interior era terriblemente poderosa, y estaba hambrienta. Se oyó un ruido en el rincón de la habitación. La señora Compton, de la que todo el mundo parecía haberse olvidado, se había puesto en pie y contemplaba al reverendo muy pálida, mientras se tapaba la boca con su mano derecha. —¡Oh, Dios! —gemía. —¡Esto no puede ser verdad! ¡No puede ser verdad! ¡Reverendo, dígame que todo esto no es cierto! ¡Por favor, usted no puede! Green hizo un gesto cansado hacia Graves. El ario se levantó con calma, desafundó su revólver, agarrándolo de lado, al estilo de los gangsters, y sin mediar palabra disparó una rápida sucesión de tres tiros contra la señora Compton. La primera bala la atravesó el pulmón y proyectó a la anciana contra la pared. El segundo y tercer disparó la entraron en el corazón y en un ojo, respectivamente. El cuerpo de la señora Compton cayó desmansejado sobre la cara alfombra de luna turca del despacho. De la herida de su cara salió un continuo latido de sangre que iba dibujando extraños arabescos sobre la alfombra. —¡Esta maldita idiota! ¡Debería saber que no tolero a la gente! ¡Que tome decisiones por su cuenta! —Masculló Green. —Llevo soportándola demasiado tiempo. Reverendo esto, reverendo aquello. Se tenía demasiado creído su papel. El señor habla por mi boca y su palabra es ley. Todo lo demás sobra. —Estaba demasiado paralizado por el terror. Toda mi pose chulesca se había evaporado por el momento. En el que la primera bala salió del cañón de Grapes. La señora Compton era muy querida en Guthburn. Grapes sacó los casquillos usados de su arma y los introdujo en el tambor de un revólver de aspecto roñoso que sacó de una bolsa. Una vez que hizo eso, lo tiró al suelo al lado del cadáver de la secretaria. Cuando la gente vea el video de seguridad en el que apareces robando los documentos, sabrá que la vieja te descubrió y trató de detenerte. Y tú, como eres un cabrón, le pegaste tres tiros tratando de huir. Van a pedir tus huevos a gritos, amigo mío. Mierda, voy a morir. Me sorprendí a poder pensar con tanta claridad en los últimos instantes de mi vida. Sentí un dolor muy intenso por Víctor, por Lucía y por Lúculo. De repente deseé poder dedicarme más tiempo a mi pequeño amigo peludo aquella mañana. Bueno, al menos no moriré convertido en una mierda monstruosa. Será algo rápido. Me pregunto si dolerá. —Bien. Y ahora vamos a impartir justicia sobre esta rata pecadora. Green levantó su biblia y leyó por una página que tenía una marca. —Así dice el señor, ya ve. Te echaré en tierra seca y te dejaré en medio del campo. Haré venir de sobre ti a todas las aves del cielo y saceré de ti a todas las bestias de la tierra. Esparciré tu carne por los montes y llenaré tu carroña en los valles. Ezequiel 32. 3. Cerró la biblia con un golpe seco. —¡Dios ha hablado a través de mí! —¿Qué debo hacer reverendo? —preguntó Graves, obsequioso. —Expúlsalo de Goofborn, tal y como Dios expulsó a Dan del paraíso tras el pecado primigenio. Abandónalo en medio del páramo sin agua ni alimentos o armas. Que los no muertos, los animales salvajes y la seda acaben con él. Que su muerte sea larga, lenta y dolorosa como penitencia para su alma. —¡Green, eres un bastardo! Puede que me jodas, pero me alegro de no ser de los tuyos. Mi voz temblaba de rabia y alivio a partes iguales, al saber que no iba a morir de un disparo. —¡Hazte en eso te equivocas, necio! El reverendo se acercó a pocos centímetros de mi cara. Hice un ruido con su garganta y, apuntando cuidadosamente, escupió un lapo amarillo y cargado de pus sobre la herida abierta de mi frente. Noté un escozor increíble cuando la saliva del reverendo inundó mi herida. —¡Ahora eres de los marcados a fuego por el señor! Mientras hablaba, me aportó el cabello de la frente con suavidad, casi con delicadeza. —¡Y tu muerte será aún más larga de lo que pensabas! Y dándose la vuelta, salió de la habitación mientras Graves llamaba gritos a un par de arios. Yo estaba demasiado conmocionado para resistirme. Una lágrima solitaria rodeaba por mi mejilla. Dos años. Había aguantado dos años, pero finalmente, el TSJ me había atrapado. Estaba infectado. Capítulo 29 Cuando Lucía quiso recordar más tarde cómo había sucedido todo, no fue capaz. Tan solo tenía fragmentos, breves fogonazos de información que únicamente le permitían componer un mosaico roto, como una película montada apresuradamente en la que faltaban trozos enteros de metraje. En el momento en que sonó la alarma, los silotas comenzaron a correr alrededor de Víctor y de ella. Tan solo Alejandra se quedó a su lado, sosteniendo la mano del ucraniano, al que miraba con una expresión de intensa concentración. ¿A dónde va todo el mundo? Preguntó Víctor. Es una redada, contestó Alejandra con preocupación. Lo más seguro para cualquiera es no cruzarse en el camino de las tropas de Green, sobre todo si no tienes papeles. Yo no tengo papeles, contestó Lucía inocentemente. Ni Víctor. Yo tampoco los tengo, replicó la mexicana. Ni la mitad de esta gente. Si íbamos al caso y aunque los tuviéramos, eso no aseguraría nada. ¿Y entonces qué hacemos? Lo que hace todo el mundo. Esconderse. La mexicana levantó a Víctor del suelo con un enorme esfuerzo. Vamos. Salieron a la calle. El habitual desorden de Blue Phone había cambiado radicalmente. Tan solo se veían grupos de personas corriendo a lo lejos, entrando en las casas y tratando de hacerse invisibles. Unos cuantos, sin embargo, permanecían donde estaban, con una expresión rígida en el rostro. Eran los que tenían su documentación en regla. Aquella semana, documentos rosa con franja morada y foto, y que en teoría no tenían nada que temer. Pero eso solo era en teoría. Las cosas podían cambiar muy rápido en el gueto de Blue Phone, de un día para otro. Por eso algunos, aún teniendo los papeles en regla, preferían desaparecer discretamente, escalándose en la multitud de fugitivos. La prudencia era una madre que tenía muchos hijos. —¿A dónde vamos? —preguntó Víctor, respirando con dificultad. Cada vez que hacía una inspiración, sus rictos de dolor le cruzaba la cara. La mexicana se estaba estrujando el cerebro. —¡No lo sé! —la voz de Alejandra temblaba. —Tengo un refugio cerca de la valla, pero es muy pequeño. Solo cabe una persona. Víctor seguía gimiendo de dolor. Las costillas rotas le estaban pasando factura. —Metamos a Víctor allí y busquemos otro sitio donde ocultarnos nosotras dos —propuso Lucía. —Imposible —Alejandra meñó la cabeza. —En su estado no llegaríamos allí antes de diez minutos. Y dentro de mucho menos, esto va a estar lleno de guardias verdes y de milicianos de Green. Necesitamos hablar con el gato. —¿Ese cabrón? —Lucía se retorció incredula. —¡Ni hablar! ¡Casi nos mata! —Escúchame. Si alguien puede ayudarnos en este sumidero, ese es Mendoza. Alejandra resopló y se acomodó de nuevo el AK-47 a la espalda. El alma parecía enorme a su lado, y atraía un montón de miradas rencorosas de la mayoría de la gente que se cruzaba con el pequeño grupo. —Así que no mames y agarra a tu amigo por ese lado. Mendoza, mientras tanto, se había sentado de nuevo a su mesa y acababa con tranquilidad su botella de tequila. Como si todo aquel revuelo no fuera con él. El mexicano estaba furioso, pero no dejaba de su estado de ánimo fuera visible. Aquella redada podía echar por tierra su operación, pero también podría lanzarla hacia adelante. Si se jugaba bien las cartas. —¡Gato! ¡Necesitamos hablar! ¡Necesitamos bajar a tu hoyo! —dijo Alejandra cuando estuvieron frente al mexicano. —¡Por favor! —A mí me vale madre lo que ustedes hagan, Alejandra —replicó. —Todo este lío es por tu culpa. La mexicana enrojeció hasta la raíz del cabello, pero hizo un esfuerzo improbo por controlar su ira. —Tú tienes tanta culpa como yo. Tú organizaste la pelea y casi desnudas a esta chica —dijo. —Así que ayúdanos, por favor. El mexicano dio una calada a su cigarrillo, con una expresión inescrutable. Finalmente tiró la colilla al suelo, suspiró y se levantó. —Por aquí —dijo. Aún no sé por qué diablos hago esto. Espero no arrepentirme. Mendoza salió a la calle, sin ofrecerse a ayudar a las chicas que arrastraban a un tuchido princhenco. Caminaron durante un rato hasta llegar a una casa que, en un tiempo anterior, había sido un bonito domicilio de estilo Tudor. Un tanto incongruente en aquel barrio. La falta de cuidados y el hacinamiento habían ajado su antigua belleza. Levantaban todos los cristales de las ventanas. Y el césped del jardín había desaparecido para transformarse en una triste huerta de tomates. Marchitos por la humedad. El mexicano entró en la casa y bajó unas escaleras que llevaban a un sótano. Los bajos olían a gasoil, humedad y pobredumbre. Desde un rincón, el esqueleto fosilizado de un ratón sonreía a los visitantes con una mueca azardónica. Carlos Mendoza deslizó su mano por el muro de ladrillo hasta encontrar lo que estaba buscando. Con un gruñido de satisfacción tiró de una palanca escondida y se apartó de la pared. Después de un chasquido, una sección entera del muro se desplazó unos cuantos centímetros, dejando ver un cuarto oculto al otro lado. El mexicano les indicó con un gesto que entraran. Cuando pasaron al cuarto escondido, a Lucía se le escapó un grito de sorpresa. Una enorme cama ocupaba un lateral de la habitación, justo debajo de un enorme espejo colgado del techo. De la pared pendían unas esposas de cuero, unos arneses y una parafernalia completamente loca, llena de vibradores, látigos y juguetes sexuales. El anterior dueño guardaba su pequeño secretito en el sótano, dijo Mendoza con una risita azardónica. No quería que sus vecinos supieran lo que le gustaba hacer aquí con jovencitos. Si tuviéramos tiempo, les podría enseñar unos videos muy interesantes que grabó aquí. Gracias a ellos descubrimos la existencia de este picadero. Eso sí, tiene que gustarles un tipo de sexo muy sucio. Sí, guárdatelo para después, gruñó Alejandra, agotada tras llevar a Víctor tanto tiempo. Ayúdame a ponerlo en cama. Acostaron a Princhenko sobre las sábanas de arraso, con unas sospechosas manchas aquí y allá que las chicas evitaron tocar. Y después, se sentaron en el suelo a esperar en silencio. Al principio, no pasó nada. Lo primero que oyeron fue el motor de los homers, rugiendo por las calles y una voz que gritaba alto e ininteligible por megáfono. Después, durante un rato el silencio. Un grifo mal cerrado goteaba, con un chop chop cadencioso, que dejó los nervios de Lucía a punto de estallar. De repente sonaron varios disparos en rápida sucesión muy cerca. Todo quedó en silencio de nuevo, pero entonces, el rugido de un motor a toda velocidad les llegó claramente. Están en la calle. Susurro mentosa, mientras apagaba la luz y los dejaba a oscuras. Ahora silencio todo el mundo. Si alguien habla, estamos muertos. En el piso de arriba se oyó un ruido de madera astilladas, como si hubieran lanzado un mueble contra el suelo. Golpes, gritos y varios disparos. Una mujer gritó angustiada, pero su grito se ahucó de golpe, de una manera antinatural. En el refugio, el silencio era sepulcral. Olía a sudor concentrado y a miedo. Incluso Mendoza había abandonado su habitual pose de macho y se mantenía en silencio, con los labios apretados a las manos juntas. Como en una oración silenciosa. De repente, uno de los escalones que bajaba al sótano crujió lentamente. Y poco después, el siguiente. Alguien estaba bajando las escaleras. Fuera quien fuera, silbaba por lo bajo una versión desafinada de Hate Jude de los Beatles. De vez en cuando, hacía una pausa en medio de una estrofa. Se oía el ruido de muebles arrastrados y a continuación la melodía seguía en el punto donde él había abandonado. Monocorde. Aquello ponía los pelos de punta. Lucía miró a Víctor y se apartó un mechón de pelo empapado de sudor de la cara. El ucraniano hacía un esfuerzo sobrehumano para controlar su respiración. No tenía demasiada buena cara, pero trató de hacer algo parecido a un gesto tranquilizador. La persona que estaba al otro lado había acabado de revisar el suelo del sótano y golpeaba las paredes al azar con algo duro, buscando un sonido hueco que le indicara la presencia de un cuarto oculto. Los golpes empezaron por el otro extremo de la sala. Con algo parecido al horror, Lucía contempló que un momento se echaba mano al AK-47. Y comprobaba el cargador. La mirada del mexicano no dejaba lugar a dudas. No dejaría que lo cogieran vivo. Aquello implicaba que el resto de los ocupantes del sur lo morirían con él, si es que fuera necesario. Los golpes sonaban cada vez más cerca. Lucía se mordió el borde de la mano para contener sus ganas de gritar. El tipo había dejado de silbar. Tenía toda su atención puesta en el sonido de la pared. Alguien gritó de repente desde el piso de arriba. Los golpes cesaron de inmediato y echaron como aquel tipo subía las escaleras pisando con fuerza. Al cabo de un rato, el motor se encendió de nuevo y su sonido se fue alejando hasta perderse en la distancia. Estuvieron esperando a oscuras y en silencio durante al menos una hora más. No era la primera vez. Les susurró Alejandra al oído. Que los huertes verdes simulaban que se iban y se quedaban sentados en silencio, esperando que los silotas más confiados fueran saliendo de sus refugios. En esos casos, los fusilaban sin piedad allí mismo. Lucía ni siquiera lo oyó. Se sentía demasiado cansada y emocionalmente exhausta. La tensión estaba a punto de acabar con ella. Las siguientes horas pasaron como en un sueño. En algún momento alguien le acercó a una botella de agua y un bocadillo. Pero no comió ni bebió nada. Simplemente recostó su cabeza sobre las piernas de Víctor y se dejó llevar por su mente a un lugar muy lejano y mucho mejor que aquel sótano sórdido y mugriendo. Finalmente, la noche cayó y Mendoza decidió que ya era prudente salir del agujero. Con cuidado abrió la puerta y se asomó al exterior procurando hacer el menor ruido posible. Si aún había hombres de green en el piso de arriba, algo poco probable pues no se había oído un solo ruido en las últimas seis horas. No quería darles las oportunidades de cazarlos como a conejos en la puerta de su madriguera. Tras cerciorarse de que no había muros en la costa, dio la señal al resto del grupo para que salieran. Parecía que hubiera pasado un huracán por la casa. Docenas de muebles destrozados se mezclaban en el suelo con trozos de vaquillas rotas y restos de ropa. Habían vaciado los armarios por las ventanas, como si un poltergeist enloquecido hubiera arrasado a conciencia a todo el barrio. En algunos lugares se veía el parquet o las tablas del techo arrancadas. Allí donde los huartes verdes habían localizado algún esconderijo oculto. Pero lo más perturbador, sin duda, era la sangre. ¿Qué le va a pasar a toda esta gente? Preguntó Princhenko entre trozos sanguinoliendas. Se los llevan al tren. Mendoza maldijo por lo bajo. Pero esta vez han ido demasiado lejos. La ira de los gustos está a punto de llegar. Capítulo 30 Lo primero que sentí fue mucho calor. En exceso. La tarde anterior me había sacado a rastras del despacho de Green y me había encerrado en uno de los carapuzos de la comisaría de Gulfport. Había pasado toda la noche allí, mientras en el exterior se concentraba una multitud cada vez más grande, exigiendo mi cabeza. El calabozo situado en el sótano de la comisaría era un estrecho vacío con celdas alineadas a los lados. Por algún extraño motivo, era el único inquilino de aquellas enormes celdas de barrotes. Con el techo pintado de color verde lima y un váter de acero sin remache situado en medio de cada calabozo. Sin ningún tipo de intimidad. Los asguardias verdes me encerraron en la jaula que estaba situada más al fondo de la fila de la derecha, y tras pegarme un par de patadas como regalo de despedida, se habían marchado. En un rapto de maldad colocaron una jarra de agua y un trozo de pan mohoso en el pasillo, justo delante de mi celda. Quedaba la distancia suficiente para que no pudiera alcanzarlo con mis manos, pero por muy poco. No rozaba la jarra por tan solo un par de centímetros. —¿Tienes sed, imbécil? —me dijo uno de ellos. —Pues pasarás más sed que en el infierno. No lo dudes. —Debería haberlo pensado mejor antes de apiolar a la vieja Compton. Mascuchó el otro. Era una arpía hija de puta, pero era la secretaria del viejo. Venió la cabeza y remachó, como si me anunciara una sorprendente novedad. —Los de allá afuera te van a quemar vivo. —El primero de ellos escupió un gargajo verdoso sobre el pan. —Toma, para que tenga algo de más de sustancia esto. El tipo me miró con una sonrisa torfa en la cara, aunque con un extraño brillo de conmiseración de los ojos que le daba un aspecto extraño. —Y será mejor que no le hagas el asco, porque va a ser lo mejor que comas en lo que te queda de vida. —Me han dicho que te van a arrojar al páramo con todos esos hilotas de mierda. —Allá afuera solo hay escorpiones y no muertos. No me gustaría estar en tu pellejo, imbécil. —Me buscaré la vida, no te preocupes. Murmuré sin levantar la cabeza. No era un desafío, simplemente deseaba que aquellos dos idiotas se largaran de allí cuanto antes. Necesitaba estar solo. —El ario me contempló un instante mientras su cerebro procesaba lentamente si lo que le acababa de decir contenía algún tipo de defensa. Finalmente dio una última patada al trozo de pan y satisfecho. Se largó al pasillo junto con su compañero, dejándome a solas. Al principio me sentí terriblemente desgraciado. No era capaz de entender cómo todos habían ido al infierno tan rápido. Aquella misma mañana tenía un barco. Un plan y estaba a punto de conseguir una sustancia que valía su peso en oro. Tan solo doce horas después me estaba pudriendo en el calabuzo de la ciudad. A punto de ser condenado a muerte. —Cojonudo colega, te has lucido con tu plan, ¿eh? Dime cuál será lo siguiente. Aquel sótano parecía estar a unos treinta grados. Así que comencé a sudar enseguida. Corría el riesgo serio de deshidratarme. Intenté alcanzar la jarra haciendo un lazo con mi camisa, pero lo único que conseguí fue volcar y derramar todo su contenido. Maldije, furioso. El pasillo central estaba inclinado hacia un sumidero interior. Seguramente para cuando antes del apocalipsis tenían que baldear los restos que dejaban los borrachos en las celdas. Así que contemplé impotente cómo desaparecía hasta la última gota. Me dejé caer de rodillas contra la reja. Desolado. Sentía la boca como si fuera un trozo de esparto. La sed era tan horrible que ni siquiera me dejaba pensar con claridad. Por eso tardé una buena media hora en darme cuenta de que en el fondo de la taza del inodoro había un charco de agua. Tenía un sabor sálobre. Y el color era sospechoso. Además de que no dejaba de estar bebiendo de un cagadero. Pero al menos era líquido. Me pasé los siguientes tres minutos bebiendo a pequeños sorbos. Aquella pequeña cantidad de agua no mitigó del todo mi sed. Pero al menos hizo que volviera a sentirme vivo. Cuando estuve más hidratado y tranquilo empecé a pensar en cómo salir de aquel horrible atolladero. Escapar de la comisaría quedaba fuera de mi alcance. Las cerraduras de la celda eran mucho más complejas de las que mis limitados conocimientos me permitían abrir. Y eso sin contar a los guardias que estaban arriba. Que al populacho enfurecido que rodeaba la comisaría y que en cuanto me viera se lanzaría sobre mí como una jauría de perros. Listos para despedazarme. Por culpa de un crimen que yo no había cometido. La estrategia de Green había sido inteligente. Retorcida y malvada. Al matar a la señora Compton, no solo eliminaba a un testigo incómodo y molesto para él. Sino que me transformaba en el personaje más odiado de Gulfport con carácter inmediato. Nadie creería en una palabra de lo que dijera. Ya que todo sonaría como una especie de excusa fantástica ideada por un asesino desesperado, pillado y fragantí. No. Definitivamente no tenía ni un solo amigo fuera de aquellos muros. Excepto a Andalucía y a Víctor. Y esos sí estaban vivos. O no los habían detenido como cómplices. Me dolían todos los moratos que cubrían mi cuerpo. El traje estaba totalmente destrozado y cubierto de sangre agartonada y reseca. Mi sangre. Mi sangre infectada. Al recordar aquello, sentí un leve mareo y unas ganas de vomitar incontrolables. Me apuche en la taza y arcada atrás arcada vacía lo poco que había en mi estómago. Me abracé al inodoro temblando. Bueno, alguien tendrá que desinfectar todo esto una vez que me vaya. Pensé mientras miraba las diminutas gotitas de saliva que había dejado en el borde del retrete. Aún no sentía nada, pero... Sabía que el TSJ corría por mis venas con fuerza. Y que en pocas horas comenzaría a mostrar los primeros síntomas. Me pregunté vagamente sorprendido por mi curiosidad. ¿Cómo sería eso de convertirse en un uno muerto? ¿Sería consciente de ello? ¿Y después? Sin embargo, la imagen de mí mismo transformándome en uno de esos seres, con toda mi piel reventada y cubierta de pequeñas venas, fue demasiado. Volví a aferrarme al inodoro mientras me sacudía las arcadas de nuevo. Pero ya no tenía nada que expulsar. Lo más fácil sería acabar con todo aquello de una vez por todas. Ahorrarme la tremenda indignidad de convertirme en un ser sin control sobre mí mismo. ¿Lo estás haciendo? ¿Estás pensando en suicidarte? Bueno, ¿y qué más da? Sería lo mejor, ¿no? No puedes. Estás demasiado aferrado a la vida. No puedes hacerlo. Siempre será mejor salida que lo otro, y lo sabes. No lo sabes. Cállate, mierda. Cállate, cállate. Me aferré la cabeza con las dos manos, mientras que mí en el suelo. Tenía que hacer algo o me volvería loco yo solo. El problema era qué hacer. Ni siquiera podía acabar con mi sufrimiento por la vía rápida. Al entrar en la celda, me lo habían quitado todo. Desde el reloj, a los cordones de los zapatos y el cinturón también, para evitar que me quitara la vida. Los arios habían pensado todo con demasiado tiempo entre rejas, como para que se les pasara por alto el más mínimo detalle de aquel aspecto. Lo que más me dolió fue perder el reloj. Era un viejo festín abaqueteado, pero era el último objetivo que podía llamar mío y que me había acompañado desde el inicio de mi visea, dos años atrás. Sin él me sentí un poco desnudo. Además, no tenía la menor manera de controlar el paso del tiempo. En aquel sótano, la luz estaba siempre encendida, contribuyendo a mi agonía. Al cabo de un rato, muy largo, que no pude calcular, pero que debió de superar las dos horas, comencé a sentir las primeras molestias. Era como un leve calambre muscular, similar a cuando te has quedado dormido en una posición extraña y una mano te ha quedado atrapada debajo del cuerpo. Sentí una especie de dormigueo que me recorría en ondas de los dos brazos. Era una sensación desconcertante, más que dolorosa, pero era perfectamente consciente de su significado. Aquello había empezado. Me saqué el sudor de la frente con un trozo de tela que había arrancado del faldón de la camisa. De repente me pregunté si aquel calor tan sufocante que sentía desde que había llegado no sería la primera manifestación de la infección. Recordaba perfectamente que Grimm parecía sudar a mares antes de tomar el Cadox Pan. Entonces, una idea horrible se me pasó por la mente. Me iban a dejar allí y iban a dejarme encerrado en aquella celda como un animal rabioso, hasta que la infección se apoderara de todo mi cuerpo y me transformara en uno muerto. Después, me convertirían en una atracción de feria, en un monstruo o un espantajo que las mamás y papás de Goofport enseñarían a sus hijos después de que del otro lado de los barrotes estuviera totalmente muerto. Para mostrarles cómo eran los monstruos que habitaban en el otro lado del muro, mientras se tiraban palomitas y trozos de verdura podrida a lo que quedaba de mí. Iba a volverme loco. Comencé a rascarme con furia el brazo derecho, pero no sabía si aquel picor era el siguiente paso de mi transformación o simplemente que la angustia me estaba impulsando a hacer cosas extrañas. Además, de repente el ruido de un cerrojo sonó desde la parte superior, seguido del ruido de pisadas de una persona que bajaba las escaleras. Empecé a buscar algo con lo que defenderme, como un animal acorralado, pero era inútil. No había nada en aquella celda que no estuviera firmemente atornillado o soldado a las paredes, o que pudiera utilizar. Entonces, de golpe, caí en la cuenta de que mi infección podía ser también mi única defensa. Sin pensarlo dos veces arranqué la costra fresca que se estaba formando sobre la herida de mi frente. Me dolió un horror, pero enseguida un reguero de sangre caliente comenzó a fluir de nuevo sobre mi cara. Empabé mis dedos de sangre y acuarté expectante. Al primero que apareciera delante de mi celda, le caería una buena salpicadura de sangre infectada. Si yo caía, por lo menos me llevaría alguno por delante. Los pasos sonaban cada vez más cerca. Me arrodillé, ocultando las manos tras mi espalda, listo para saltar como un muelle. De golpe, la luz del pasillo se oscureció ligeramente cuando la figura de Malachi Gribbs se interpuso entre el fluorescente y el interior de mi celda. —¡Hola, abogado! La voz de Gribbs sonaba zumbona, porque el muy cabrón sabía que me tenía atrapado. En sus brazos, un asustado lúculo se revolvía, mirando con ojos enloquecidos de terror a la figura ensangrentada que le contemplaba. Derrotado, desde el otro lado de los barrotes. Capítulo 31 Me quedé paralizado. Aquello era lo último que me esperaba. Lúculo gimió al reconocerme y trató de liberarse del abrazo de hierro de Gribbs, pero el ario le tenía muy bien sujeto. —¡Suelta a mi gato, pedazo de idiota! Grité enfurecido. —¡Suéltalo de inmediato! —¡Ok! Preguntó Gribbs. —¿Qué meras? —¿Quieres que le retuerce el pescueso delante de ti? —¡No! Se me escapó. —¡No, no lo hagas! —¡Por favor! —Entonces siéntate en el fondo de la celda donde pueda verte bien —dijo Gribbs. —Y las manos a la vista, sin sorpresas, ¿eh? —Obediente, me senté sobre el camastro mientras me miraba a... Gribbs, con lúculo en las manos. Y al oír mi voz había redoblado sus esfuerzos por liberarse. En el brazo del ario destacaban dos profundos arañazos. Señala inequivocada que mi pequeño amigo peludo no se había dejado atrapar sin luchar. —Bien por ti, pensé. —¿Sabes? —dijo Gribbs con una sonrisa horrible. —Habitualmente en la cárcel, mi abogado siempre estaba de este lado de los barrotes. Resulta muy refrescante el cambio. —Sí, a mí me resulta sorprendente que alguien te visitara en la cárcel —respondí. Incluso tu abogado, Gribbs, se rió con aire satisfecho. —Me hubiera gustado traer contigo a tu zorrita y al pequeño ajo soviético, para que se despidieran de ti. Pero han sido más listos que tú y parece que la tierra se los ha tragado. Solo encontré a esta bestia pulgosa en tu casa, así que supuse que te gustaría volver a verla. —No le hagas daño. —Por favor. —Imploré. —Pues eso depende —contestó Gribbs. Me fijé que el musculoso sicario del reverendo había tenido la precaución de ponerse unas gafas de seguridad, ante la eventualidad de que le pudiera salpicar con algo. Hiciera lo que hiciera. Aquel cabrón siempre pareciera un paso por delante de mí. —Mañana por la mañana te meteremos en el tren de deportación —dijo despacio, como si le estuviera explicando a un alumno especialmente lento. —Y quiero que te portes muy bien hasta entonces. —Se rascó detrás de una oreja como parsimonia. —Yo ya te hubiera pegado dos tiros, pero el reverendo tiene unas ideas propias y muy peculiares acerca del castigo, y ha decidido que revientes a solas. —Lentamente. —Para que te dé tiempo a pensar en la magnitud de tu cagada. —Dime algo que no sepa, ¿eh? —respondí con acritud. —No, dime algo tú —replicó Gribbs. —¿Por qué lo hiciste? —Quiero decir, lo tenías todo para vivir de puta madre aquí. —Una buena casa, un trabajo sin peligro. —Una tipa que te calentaba la cama por las noches. —Hasta tenías esta mierda de gato y mira que son difíciles de encontrar hoy en día. —No me malentiendas. —Me alegro de haber podido joderte. —La verdad es que me caíste más desde el primer momento en que te vi. —Pero no suponía que fueras a ponérmelo tan fácil. —Así que dime, ¿por qué lo hiciste? —Quizá porque no soy una bestia como tú —respondí. —Porque todo este lugar es una aberración. —Porque es inmoral e insano, y tarde o temprano todo esto les va a explotar en la cara. —Porque no quiero vivir en un sitio que salva mi cuerpo pero destruye mi alma. —Y también mi conciencia. —Por todo eso lo hice. —Lo único que me jode es no poder estar presente cuando los silotas se levanten y un par de esos negros del gueto te sujeten a una cama y te violen hasta que no puedan más. —Aunque pensándolo bien, seguramente ya has disfrutado de sus atenciones en la cárcel, dado tu historial. —El rostro de Grape se enrojeció de furia, y por un momento pensé que había ido demasiado lejos. Su mano se cerró sobre el cuello del úculo, y zarandió al pobre gato como si fuera un muñeco de trapo. El animal se debatía sin fuerza, entre débiles mauchidos de dolor, al borde de la asfixia. —Mañana me aseguraré de encerrar unos cuantos negratas flipados de crack en tu vagón —murmuró rencoroso. —¿Quién sabe? —Puede que el que acabe con tu culo sea uno de mis preferidos después. Callé sin decir nada más. Graves tenía todas las cartas ganadoras en la mano, y ambos los sabíamos perfectamente. —No es una visita de cortesía de todas formas —dijo Hilario. Mientras rebuscaba algo en los profundos bolsillos de su pantalón cargo. —Ten. —Esto te permitirá aguantar hasta mañana. Graves me arrojó algo al interior de la celda. Lo agarré al vuelo y contemplé el objetivo. Era un bote. No mucho mayor al que una lata de refresco, hecho de plástico transparente. En su interior, había un líquido blancuzco y turbio. —Es el creado Xpon —dijo Graves. —Llevas ocho horas infectado, por lo que los primeros síntomas deben de estar a punto de manifestarse. Me contempló pensativo. Aunque ya veo que está sudando como un cerdo a pesar del frío que hace aquí abajo. No dije nada, pese a que sus palabras confirmaran mis peores presentimientos. El calor que llevaba sintiendo toda la tarde era completamente aninatural. El TSJ triunfaba sobre mis defensas. —¿Qué debo hacer? Pregunté con voz apagada. —Pues tienes dos opciones —contestó el guardia verde. —La primera es que me devuelvas ese bote y así, cuando vengan a buscarte mañana, no serás más que un apestoso no muerto. Te dispararemos una bala de nueve milímetros en la cabeza, quemaremos tu cuerpo en el basurero del pueblo y todo se acabará para ti. La otra opción es que te lo vayas bebiendo lentamente dosificándolo. Cuanto más consigas que dure, más durarás tú. Aunque eso no te llevará a ningún otro sitio más que morir en el páramo. Graves se encogió de hombros. —Tú decides. —Escojo vivir —repliqué con voz débil mirando al suelo. —En toda mi vida había estado tan derrotado. —¿Perdón, qué dijiste? —No te oigo. —Escojo vivir —repetí algo más fuerte. —Sí, suponía que dirías eso —contestó Graves. —Por eso quiero tener una garantía suplementaria de que te portarás bien. —El ario sacó una navaja de la caña de su bota, y antes de que me diera tiempo a parpadear colocó al lúculo sobre sus rodillas y el filo de la hoja sobre el rabo de mi gato. —¡No! —Con un gesto rápido, Graves deslizó la navaja, y en dos movimientos cortó el rabo del lúculo por la mitad. El gato porfirió un profundo maullido de dolor mientras de repente todo parece transcurrir en cámara lenta. El gesto de la muñeca de Graves trazando un arco ascendente. El filo de la navaja cubierta de sangre. Esa misma sangre saliendo a chorros del muñón de la cola del lúculo. Los ojos desorbitados de dolor. Y pánico de mi gato persa. La expresión sádica de satisfacción de Graves. Los nudillos de mis manos, blancos como la cal. Mientras sacudía las rejas. —¡Eres un hijo de puta! Voy a matarte, ¿me oyes? ¡Te juro que te voy a matar, pedazo de imbécil! —Eso dice el valguien más, ¿eh? Graves se puso tranquilamente en pie y guardó de nuevo la navaja en su bota. —Te preocupes por tu gato. Haré que lo pongan en un resguardo con una venda o algo por el estilo con ese trozo de rabo que le queda. De repente, su tono de voz se vuelve amenazante. —Pero si no quieres que me pase esta noche apostándome trozos de gato persa en una mesa de pócaro, más te vale que te portes bien hasta mañana. —¿Entendido? La sangre del lúculo goteaba sobre el suelo de linoleo sucio, dejando enormes goteros en forma de flor. Yo era incapaz de apartar la mirada de aquellas manchas. En mi vida había sentido tanto odio hacia alguien como en aquel momento. —Te adeguas olas para que lo medites, cariño. —Que pases buenas noches. Y aquel maldito bastardo de Malachi Craves se alejó silbando por el pasillo, mientras en sus manos los quemidos de dolor del lúculo sonaban cada vez más débiles. Finalmente me quedé a solas, con el bote de Cladoxpan en una mano y el trozo de cola amputado del lúculo en la otra, mientras mi corazón sangraba por botones. Solo entonces descubrí que ya no era capaz de llorar, y que lo único que deseaba era venganza. Capítulo 32 Blue Phone El día siguiente de la redada Las dos primeras horas de la mañana fueron las más animadas. Mendoza instaló su cuartel general en la planta alta del Gallo Rojo y comenzó a mandar mensajeros en las cuatro direcciones del gueto. Los mensajeros eran niños, de piernas rápidas y miradas hambrientas. A ninguno de ellos les entregó un mensaje físico, sino que les obligó a memorizarse el contenido de la misiva. De su velocidad y habilidad dependía que las posibles patrullas de la milicia o de los verdes no les capturaran. Y en todo caso, si caían en manos de los hombres de Green, no debían llevar nada comprometedor encima. Lucía y Víctor contemplaban la escena desde un rincón algo atemorizados. Alejandra había sacado de alguna parte un botiquín y había curado con delicadeza los cortes y moretones del ucraniano. Ya bastante recuperado. Aún le dolían las costillas, y lo más probable era que tuviera una o dos rotas. Pero era algo que el exmilitar podía soportar perfectamente. Su mirada se paseaba por aquel organizado alboroto, como tratando de descifrarle patrón de todos aquellos movimientos, mientras daba buena cuenta de un plato de estofado de origen incierto. —¿Qué está pasando, Víctor? murmuró Lucía inquieta, sentándose al lado del ucraniano. —No estoy seguro, replicó Princhenko. —Pero esto tiene toda la pinta de una rebelión. —¿Una rebelión? Lucía volvió la cabeza a la armada. —¿Cuándo? —Creo que en pocas horas, contestó Víctor. —Supongo que es algo que ya estaba planeado. —Tero la retata de hoy parece haber adelantado los planes. El ucraniano no podía saber hasta qué punto estaba en lo cierto. El plan llevaba gestándose meses. Los hilotes de BlueFound, o al menos una buena parte de ellos, aunque estaban sometidos y controlados, no estaban ni mucho menos vencidos. El levantamiento era una posibilidad que Green y sus hombres tenían muy en cuenta y que temían. Al menos en cuatro ocasiones habían estado a punto de ocurrir y en otras tantas las habían abortado a última hora. El gueto estaba plagado de informadores, soplones y agentes de sueldo de Green, que mediante el soborno o la extorsión siempre encontraban a alguien dispuesto a trabajar para ellos. Mendoza sospechaba incluso que en cada una de las redadas, los guardias verdes aprovechaban para dejar determinadas casas plagadas de cámaras y micrófonos. Uno de los motivos de haber instalado su cuartel de aquel edificio era porque lo habían inspeccionado a fondo y creían que estaba totalmente limpio. Pero aún así, las posibilidades de que los arios estuvieran al corriente de sus planes eran reales y muy presentes. Por eso aquella redada imprevista había hecho volar por los aires toda la planificación. Tenían que actuar y tenían que hacerlo ya. Cuarenta minutos más tarde, treinta personas, entre hombres y mujeres, se apretujaban en aquella habitación tratando de hacerse huir en medio del creciente barullo a medida que habían ido llegando. Cada uno contaba una historia más espeluznante que la anterior. Aquella redada había sido una diferencia muy notable en cuanto a otras. Había sido la peor. No tenían manera de calcularlo, pero creían que los verdes habían llevado al menos a seiscientas personas del keto. —¡Esta vez ha sido peor que nunca! —rugía un chicano alto y corrioso con la voz cargada de ira. —No han ido solo por los más débiles. Se han llevado incluso a hombres y mujeres adultos. —¡Ha sido indiscriminado! —se quejaba otro. —¡No han respetado ni siquiera los que tenían la documentación en regla! —¿Cuándo ha ido o ha sido o es un problema para ellos, eh? —contestó amargamente una voz desde el fondo. —¡Nos están exterminando, mierda! Como en aquella maldita película en blanco y negro de Spielberg. —Pero teníamos un acuerdo —replicó el primero tercamente. —¡La documentación en regla! ¡La documentación en regla! —Eres un imbécil si te crees todo de zapatraña y un jodido vendido de mierda, ya que estamos en ello. Sé que has perdido el culo por conseguir esos trozos de papel que no valen nada. Y ahora vienes lamentándote. —¿A quién has llamado vendido, imbécil? —contestó un hombre echando mano del cuchillo que le pendía de la cintura. Todo el mundo comenzó a vocifrar a la vez de forma que resultaba imposible oír nada. Mendoza se subió sobre la mesa, tratando de imponer sobre la multitud su presencia. Su esfuerzo resultó inútil, por mucho que se desgañitaba. Finalmente agarró una inútil pantalla de ordenador, la levantó en brazos y la arrojó por la ventana, destrozando los últimos cristales intactos que quedaban en todo el edificio. Al oír el estruendo, todas las voces se callaron de golpe y miraron en dirección al mexicano. Este permanecía de pie sobre la mesa, lanzando chispas por los ojos. —Son un atajo de cretinos, barbotó. No sé por qué Green se molesta en enviar a sus hombres aquí, si no las podemos arreglar nosotros sólo para matarnos. —Cállense de una maldita vez y escúchenme, si es que quieren que tengamos alguna oportunidad de vivir. Un cuero de murmullos y tos decidió a estas palabras. Unas cuantas miradas cruzadas entre los asistentes decían bien a las claras que había muchos temas pendientes entre ellos, pero todo el mundo obedeció la orden del gato Mendoza. —Ha llegado el momento, comenzó Mendoza tras aclararse la garganta. El momento que teníamos y deseábamos desde hace mucho tiempo. No podemos aguantar ni un minuto más esta maldita opresión. Los verdes nos tratan como si fuéramos carneros para el sacrificio. Las redadas son cada vez peores y más frecuentes. Tenemos que actuar ya. No sé si es lo más prudente. Un viejo anciano de color ataviado con una polillada chaqueta de tuit y gruesas gafas se adelantó para hablar. Antes de la pandemia había sido un respetado profesor de filosofía en una universidad del Medio Oeste. Por su manera de moverse daba la impresión de que era una persona acostumbrada a hacerse huir y respetar. La violencia solo engendra la violencia. El caos lleva al caos. Solo con la concordia y el entendimiento podemos encontrar soluciones a largo plazo. Estoy seguro de que si tratamos este asunto directamente con el reverendo y le explicamos la situación, él se encargará de que esto no vuelva a repetirse y castigará a los culpables. O por el contrario podemos aplicar una política de resistencia pasiva al estilo Gandhi. Pero no creo que una resistencia armada sea la mejor solución. A sus palabras siguió un aluvión de contestaciones a favor y en contra. Todo el mundo trataba de hablar a la vez. Profesor Banksted prosiguió Mendoza cuando consiguió acallar a todos los presentes. Sé que es usted una de las personas más sensatas en todo el gueto, pero lamentablemente esto no es la universidad donde usted trabajaba. Ni siquiera es el mismo jodido mundo. El problema es que no se da cuenta de que nosotros no somos una pandilla de estudiantes reclamando mejoras en el menú del comedor. Estamos hablando de salvar nuestras malditas vidas. Nuestras vidas son preciosas para la gente del otro lado del muro, contestó a Blanksted sin amilanarse. Nos necesitan para que salgamos allá afuera a conseguir alimentos, combustible, ropa y medicina. Sin nosotros no pueden vivir. Un murmullo de aprobación siguió a las palabras del anciano que cruzó los brazos satisfecho. Eso solo es verdad a medias, profesor, replicó Mendoza. En primer lugar, no todos los habitantes del gueto salen a conseguir artículos. Los niños, los enfermos y los ancianos como usted son prescindibles a los ojos de Green. Desde que ha llegado al gueto, ¿has salido alguna vez al exterior? No, ¿verdad? Es una boca inútil, como la de muchos de los que viven en este lado. Blanksted se encogió, visiblemente incómodo ante aquellas palabras. Y además, ¿cuántos hilotas son necesarios para mantener a Gulfport funcionando? Nunca hay más de 500 de nosotros allá afuera. Y la verdad, creo que con 2,000 esclavos les bastaría. Y serían más manejables. Un nuevo estallido de frases cruzadas siguió estas palabras. Eso no son más que suposiciones tuyas, contestó Banksted. Yo viví la segregación racial en los años 70, y puedo asegurarte de que si nos hubiéramos levantado en armas las consecuencias habrían sido fatales. Déjeme hacerle una pregunta entonces. En los disturbios raciales de los 60, metían asientos de negros en un vagón de tren y se los llevaban en dirección desconocida para no volver nunca jamás, preguntó Mendoza con acritud. El anciano profesor cayó, inseguro, y miró al suelo antes de contestar con un casi inaudible, no. Nos están exterminando y eso es un hecho, nos guste o no, continuó Mendoza. El silencio en la sala en ese momento era total. Todos y cada uno estaban pendientes de las palabras del mexicano. Frente a eso podemos hacer dos cosas, o nos dejamos llevar mansamente al matadero como hicieron los judíos durante el holocausto, o nos levantamos y luchamos por nuestras vidas con las armas en la mano. Lo peor que nos puede pasar es que nos maten en el intento, pero la muerte ya ha llegado la hora de los justos. La voz de Mendoza tronaba, imbuida de un espíritu vengativo. Ha llegado la hora de que la justicia y la libertad se impongan a la tiranía y la opresión. Ha llegado el momento de que volvamos a tener el control de nuestras vidas. Es ahora o nunca camaradas. Compañeros, tomemos las juntos, luchemos por nuestra libertad. Un aullido de aclamación siguió estas palabras. Los presentes gritaban, alzaban sus puños y parecían poseídos de repente por una fiebre salvaje e insensata. Hasta el prudente y timorato profesor universitario parecía haberse contagiado de la excitación. Algunos incluso alzaban sus cuchillos en el aire, apuñalando a unos inexistentes y fantasmales guardias verdes. Un aplauso sonó con fuerza entre los gritos que se fueron apagando hasta convertirse en un murmullo. Todas las cabezas se giraron en dirección al sonido de los aplausos y enmudecieron de repente. Víctor Princhenko de pie junto a una pared batía las palmas con energía y con una sonrisa amarga la boca. ¡Bravo! Dijo con un tono de voz cargado de ironía. ¡Bravo! Un discurso cojonudo. En serio. Francamente me sorprendiste. Esto es algo con lo que no contaba. Un matón barato convertido en líder revolucionario. Si no hubieras estado a punto de matarme hace unas zorras te respetaría mucho más. En serio. Aún así estoy impresionado. Y continuó aplaudiendo. ¿Tienes algo que decir güero? replicó Mendoza visiblemente molesto. Algunas cosas sin duda. Contestó Víctor mientras se subía a la mesa donde estaba el mexicano. La primera de todas es que tienes toda la razón del mundo. Esos cabrones del otro lado del murro quieren acabar con ustedes y van a conseguirlo. Pero también se ve que su pequeña revolución está condenada al fracaso de antemano. ¿Por qué dices eso? La interpeló una mujer con un inglés estropajoso. Somos más numerosos que ellos y no tenemos miedo a morir. No son más numerosos que ellos en primer lugar. Contestó pausadamente el ucraniano. Al otro lado del murro hay mucha más gente que a este lado. Mucho mejor alimentada y en mejor estado físico. Y sobre todo mucho mejor armada. ¿Acaso piensan atacar a los guardias verdes y a la milicia con cuchillos? Tenemos armas. Mendoza echó el mentón hacia delante desafiando a y la milicia y los guardias verdes son menos de 300 en total. Sin duda, contestó Victor, pero estoy seguro de que en caso de necesidad, Corrin podrá armar a un par de miles de hombres tan solo quince minutos después de que haya empezado su asalto. Vengo del otro lado y sé de lo que hablo. Un murmullo incómodo recorría la sala pero nadie interrumpió al ucraniano. además qué armas tienen por lo que me han contado los guardias verdes los desarman cada vez que vuelven de una incursión. Hemos conseguido escamotear unas cuantas armas dijo el chican alto y de vez en cuando encontramos armas de fuego en las incursiones y las entramos en el gueto escondidas entre los pretécheros tengo una lista y le tendió un par de folios escritos a mano al coreñano princhent cogió los papeles rápidamente y se le escapó una carcajada sarcástica la que sospechaba dijo mientras daba vuelta los folios tienen menos de dos docenas de rifles de salto una colección enorme de armas de casa e incluso alguna que otra pieza de museo se detuvo en una de las líneas de papel y levantó la cabeza con incredulidad una Thompson en serio una metralleta de gangster de los años veinte de dónde coño la han sacado eso tiene que ser digno de verse son armas y matan igual que las modernas contestó el hombre rígido no matan igual créeme le devolvió los folios mientras meneaba la cabeza y lo que es peor ni siquiera tienen munición suficiente para abastecer toda esta artillería tan barrio pinta en menos de diez minutos de combate real se habrán quedado secos sonrío irónico supongo que el plan en ese caso es matar los escupitajos o tirrar las piedras no y eso por no hablar de que la mayor parte de ustedes no tienen la más mínima formación militar y ya no digamos sus manos revolucionarios se giró hacia Mendoza que escuchaba rojo de ira sin ánimo de ofender gato o sí claro que sí con ánimos de ofender mierda acaban de romperme una costilla por tu culpa imbécil tenemos el factor sorpresa murmuró Mendoza iracundo mientras hacía caso omiso de las puyas de princhelco y podemos apoderarnos de la munición de los verdes que matemos bye que es un gran plan replicó victor si me explicas cómo pretenden asaltar ese murro de hormigón y alambrada y unas barbacanas con ametrallador pesadas además estás olvidando un elemento fundamental green tiene el control total del cleadox pan si el plan no sale a la primera tan solo tiene que cortar les el suministro durante un par de días para convertirlos a todos en un atajo de muertos lo cierto es que los tiene cogido por los huevos eso no es del todo cierto dijo una voz educada y profunda al fondo de la sala por primera vez desde que se había subido a que ya mesa victor princhenko vacilo durante unos instantes mientras contemplaba incrédulo a la persona que acababa de hablar porque con los pantalones de su legante uniforme todavía empapados de agua y una expresión seria en el rostro con strungard acababa de entrar en la sala capítulo 33 qué pero qué tartamudió el ucranino qué haces tú aquí eso mismo podría preguntarte yo contestó el sueco que al ver a Lucía enclenó la cabeza y la saludó cortesmente aunque debo decir que me alegro de ver que están sanos y salvos yo no ría que estoy sano víctor gruñó mientras se señalaba el ojo morado y los hematomas en la cara hay mucha gente que está peor ahora mismo créanme el suco se abrió paso entre la multitud saludando con familiaridad a la mayoría de los presentes estaba claro que era una cara conocida cómo estás hola le contestó strangle con una nota de alivio en la voz me alegro de verte esto es una auténtica pesadilla dímelo a mí replicó la mexicana qué está pasando al otro lado del muro están organizando el embarque contestó el oficial y no tenemos mucho tiempo se volvía hacia Lucía y Víctor con una expresión terrible en el rostro me temo que traigo muy tienen a su amigo por un instante el tiempo se detuvo dentro de la habitación Lucía dio un paso adelante mientras la sangre se le escapaba del rostro cómo que lo tienen la voz de Lucía temblaba qué quieres decir lo encerraron en el calabuzo dicen que ha asesinado a alguien mientras trataba de robar a una cepa de claduxpan van a meterlo en el convoy que sale en dos horas junto con todos los detenidos en la redada del ghetto tenemos que hacer algo Lucía se giró hacia victor ansiosa brit tenemos que rescatarlo ahora mismo imposible stronger venió a la cabeza está fuertemente vigilado y además hay una multitud alrededor de la comisaría deseando lincharlo en cuanto asome la cabeza por otro lado han puesto precio a la suya si aparecen al otro lado dispararán primero y preguntarán después Lucía sintió que sus piernas se transformaban en jalea y se dejó caer contra una pared deslizándose hacia el suelo un reguero incontrolable de lágrimas amenazaba con ahogarla lo van a matar primero la matanza del ghetto y ahora él todo es culpa mía cómo puedo haber sido tan jodidamente estúpida Alejandra pasó un brazo sobre los hombres de Lucía y trató de reconfortarla pero la joven era inconsolable no podía parar de sollozar bueno y ahora qué hacemos preguntó Alejandra apag sino optó bendito un día un día mendoza aún trataba de controlar su ira y al resto de los asistentes parecían tan perdidos y confusos como ella —Ha llegado el momento, Gunnar —dijo Mendoza, quietamente—. Necesitamos la ayuda de los justos. —Tendrá nuestra ayuda, no lo dudes —contestó Stranger con calma—. Podemos preparar el alijo en cuanto vuelva al otro lado. —Espera un momento —dijo Victor tratando de recuperarse. —¿De qué están hablando? ¿Qué alijo? ¿Quiénes son los justos? —No todo el mundo al otro lado del muro comparte las ideas de Grimm —contestó Stranger. —No somos muchos, pero sí lo suficientes para darnos cuenta de que Gulffort está podrido hasta la médula. —No somos organizados de forma clandestina. Si Grimm se enterara de que existimos o de que estoy aquí, lo que estaríamos dentro de esos vagones seríamos nosotros en su lugar. —Los gustos nos han ayudado desde el principio —intervinó Alejandra. —Se encargarán de avisarnos de los cambios de documentación, de facilitarnos copias falsas, medicamentos, alimentos e incluso armas. El puente sumergido que cruzaron anoche no podrían haberse construido sin su ayuda. —Estamos obligados a ser muy discretos —dijo Stranger. Grimm tiene ojos y oídos en todas partes. Desde el momento en que los vi supe que ustedes no eran como esa gente del otro lado. Traté de hablar con su grupo y explicarles la auténtica situación de la ciudad, pero me fue imposible. Barely y toda la tripulación del Ítaca es absolutamente fanática, y les vigilaban muy de cerca. Después ya no se presentó la ocasión. —¿Ustedes son muchos? —preguntó Víctor. —Ni siquiera yo podría contestar esa pregunta —replicó el sueco. —Estamos organizados en células independientes, de forma que si atrapan a alguno, el resto de la organización permanecerá a salvo. Pero tenemos gente en casi todas partes, y a este lado del muro pueden contar con nuestra ayuda. —¿Y cómo van a ayudarnos? —preguntó el ucraniano. —Vaya, ahora ya no te parece tan ridícula la idea de levantamiento, ¿eh? —interrumpió Mendoza, irónico. —Sigue pareciéndome igual de ridícula y suicida —contestó Víctor. —Pero no que te haga otra opción por lo que veo. —No, me temo que no —dijo Strunkard. En el cuartel general de Grimm se han escuchado rumores de que en menos de un mes se va a proceder a una liquidación general del Keto, y que tan solo dejarán a unos mil o tal vez dos mil hilotas con vida. Si vamos a hacer algo hay que hacerlo ya. —¡El Cladoxpan! —dijo Princhenko. —Sí, ya he oído lo que decías —replicó el sueco. —Eso no será ningún problema. Tenemos ocultos casi cuatro mil litros de Cladoxpan en un depósito subterráneo. Nuestra gente de dentro de laboratorios ha jugado a la vida durante meses para sacarlo poco a poco. Aunque Grimm les corta el suministro podrán sobrevivir durante unos cuantos días, al menos el tiempo suficiente, si es que Dios quiere, para levantarse y que esto funcione. —¿Y si es que no triunfan? —interrumpió el anciano profesor negro. —¿Y si el alzamiento fracasa? ¿Qué pasará cuando se acaban de esa reserva? —Si el alzamiento fracasa, ese será el menor de nuestros problemas, porque ya estaremos todos muertos —contestó Mendoza fríamente. —¿Cómo piensan hacernos llegar, Gunnar? —Cruzarlo a través del muro es imposible —dijo Strangard tras reflexionar un instante. —Es una cantidad demasiado grande para pasarla de una sola vez, y si lo hacemos por varios viajes tardaríamos demasiado y correríamos mucho riesgo. Lo ideal sería que lo introdujéramos nosotros en el gueto, ¿no? —pensó Mendoza en voz alta. —Si lo dejan en un sitio en el que pudiéramos tomarlo más tarde… —Sí, es una buena idea —dijo Strangard. —¿Pero dónde? —un silencio pesado invadió la sala. Habían llegado a un callejón sin salida. —¡Fuerra! —intervino Prinsenco de repente. —Al otro lado de la muralla exterior. —Sí, no es mala idea —Strangard sonrió por primera vez. —Si camuflamos los bidones entre los recibidos de la ciudad. —Cuando nuestra gente vaya a recogerlos para llevarlos hasta el vertedero exterior ya serán nuestros —acabó la frase Mendoza. —Los ocultaremos dentro de los camiones de basura. Los verdes jamás registran esos camiones. —Perfecto. —Strangard se volvió hacia Víctor Prinsenco y le sonrió. —Ha sido una idea brillante, amigo. —Tengo mis momentos, ¿sabes? —replicó Víctor, incómodo. —¿Cuánto poterremos hacer eso? —No está programada una salida de resuidos hasta dentro de una semana, por lo menos —dijo el sueco. —Además, necesitamos tiempo para llevar los bidones de forma discreta hasta el vertedero interior de la ciudad. —¡Una semana! —Víctor se quitó inquieto. —¡Ni hablar! —¡Eso es demasiado tiempo! —¡Acabas de decir que ese tren de deportación va a salir rendozorras! —Ya no podemos hacer nada por esa gente. —Strangard manió la cabeza. —¡Con Pukido! —¿Pero podemos salvar la vida de los que aún están aquí? —Ya lo han oído —gritó Mendoza a los asistentes de la sala. —Tenemos siete días para organizarlo todo. Reúnan a sus grupos, preparen las armas y estén listos para la señal. —Dentro de una semana la ira de los justos caerá sobre sus cabrones de Gulfport. El murmullo de aprobación sacudió toda la habitación. Como suele suceder habitualmente tras tomar una decisión trascendental, todos se sentían extrañamente intranquilos, como si hubieran cruzado un puente y lo quemaran tras ello. Se lo jugarían todo a una carta, pero al menos acabarían con aquella sensación de terror permanente. Mientras la gente comenzaba a abandonar la sala, Strangard sintió que alguien le sujetaba por un brazo. Al girarse vio la cara de Lucía arrasada por las lágrimas que le contemplaba implorante. —Por favor —soyozó—, por favor, tiene que ayudarlo. Lo quiero más que a nadie en este mundo. Si él muere, nada tiene sentido para mí. —Es usted de los justos. Ha dicho que usted es justo. Ayúdeme, por favor. Ayúdelo. Strangard titubeó mientras contemplaba a la joven. Lo lamento. No puedo hacer nada por él. No puedo sacarlo del tren y de la cárcel. Es demasiado peligroso. —Escúcheme —Lucía sirvió reuniendo toda la energía que le quedaba en el cuerpo y tratando de controlar el temblor en su voz. —Sé que le pido algo muy difícil, pero en ese tren está el hombre que amo. Si usted no puede ayudarme, cruzaré otra vez ese maldito puente e iré caminando hasta esta estación y me subiré en el vagón con él. Si es que es necesario. Si tiene que morir, moriré con él. —¿Y si va a vivir? —Por favor, ayúdeme. —Strangard. Dragosa le iba dudando. Lo que le pedía iba mucho más allá del riesgo asumible. Pero el brillo implacable y decidido en los ojos de la muchacha le decía que hablaba en serio. —Los cobardes mueren muchas veces antes de su verdadera muerte. Los valientes prueban la muerte solo una vez. Recitó quedamente el sueco con la mirada perdida. —¿Qué significa eso? —preguntó Lucía con un hilo de voz. —Significa que lo haré. Suspiró Strangard. —Ayudaré a tu hombre. —Gracias. Los ojos de Lucía se volvieron a inundar de lágrimas. —En verdad. —Pero aunque lo ayude, eso no significa que salga con vida del lío inmenso en el que está metido. Añadió Strangard. —Tan solo podré facilitarle algunas cosas. Pero después, después todo dependerá de él. —No se preocupe, replicó Lucía con una sonrisa tan gloriosa. —Es un superviviente nato y ha salido de situaciones peores. Sé que al final lo conseguirá. morir. No se preocupe. —No se preocupe. —Por favor, 진행a.